Cosas que puedes decir en un hogar de ancianos y en un festival de música electrónica Aquí tienes tu pastilla Vale Buena, buena No escucháis nada, ¿no? Nadie ¿Qué fue chicos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Grados Una botella, dos personas y una conversa con distintos grados de confianza y de alcohol Uno de los objetivos de este espacio, claramente, no solo es emborracharnos entre venezolanos sino poco a poco ir conquistando otras culturas, nacionalidades, artistas que quieran venir a emborracharse con nosotros Ejemplo de eso es lo que está pasando aquí hoy Estoy en Madrid, España Vine a hacer unas funciones de stand-up y dije Yo tengo que sentarme a beber con algún comediante de la cena española a ver qué está pasando Hoy por eso me acompaña un pana con una muy buena carrera en medios y en proyectos de comedia importantísimos acá en España como guionista, como artista de stand-up y hoy se va a emborrachar con nosotros el señor Galder Varas Soy yo ese ¿Eso eres tú? Muchas gracias Manuel Gracias a ti por querer en venirte a emborrachar con este pop de venezolanos que están aquí Claro, que sepas que además me lo he currado mucho, ¿eh? ¿Sí? Que llevo todo el día sin comer prácticamente para emborracharme mejor contigo Ah, ok, ok Primera vez que hacen todo lo contrario Exacto, nunca lo he hecho A lo que deberían hacer Claro, porque quiero ofrecerte la experiencia real de un cómico borracho Maravilloso Por cierto, previo a esto, previo a grabar Galder y yo estuvimos hablando acerca de qué iba a beber el muchacho Inicialmente pensamos en gin, ¿verdad? Yo pensaba en ginebra, sí Yo le dije, pero un roncito, vale, como los venezolanos Un roncito, vamos con Cuba Libre Y lo convencí, lo convencí Entonces, bueno, roncito para los dos Tráganme un roncito para los dos Y vamos a arrancar Tú también vas a tomar ron Yo siempre tomo ron Vale, vale Yo siempre tomo ron Mi trago, mi trago se llama el Sasha Fitness ¿Conoces a Sasha Fitness? ¿Sasha Fitness? ¿Qué dices? ¿La conoces? No, pero me encanta que lo llames así Que no te dé vergüenza O sea, como que Sasha Fitness es Sasha Fitness es la presidenta de Venezuela La presidenta de Venezuela Ah, vale Es un trago con agua y limón Light, light, light Salud, salud, querido Gracias por venir Bueno, saludos a ustedes también Los que están presentes Saludos a todos los que están viendo este programa en sus casas Muy bien Gracias a todos Mira, tienes más o menos idea De qué va a este programa Te llegué a comentar algo ¿Te gustó? Uh, está Es que no sabe ni a nada Que ya ha probado antes ¿Y te gusta? ¿Un buen sabor? O sea, no lo sé Porque es que es tan nuevo O sea, te lo digo en serio O sea, ahora mismo no sé O sea, es que esto no me sabe como a cualquier ron ¿Es ron seguro? Es el mejor ron que puedas consumir ¿Cómo se llama? Este es Santa Teresa 1700 ¿Cómo es en 1796? Pero 1796 no es el año realmente Sino como que es la marca No, es el año No, mentira, mentira Pues me lo cambia por favor Porque yo creo que se pondró la hacienda Está caducado por favor No, no, no Es uno muy bueno Es uno muy bueno Oye, pues muy bien, muy rico Te he ganado nueve puntos aquí Con la comunidad venezolana Mira y Me encanta vuestro ron Y habías visto algo del programa ¿Tienes una idea de alguna cuestión? Sí, o sea, sé que Investigaste antes de venir Como para estar preparado He investigado mucho Porque Yo soy Un gran fan De la comunidad venezolana Lo sé Lo sé De hecho me ha hecho mucha ilusión Que me llamaras pana Porque esto Entiendo que es como Como cuando te nombra Caballero la reina En Inglaterra No, el hecho de O sea, ya soy un pana Como Soy de los vuestros Y había visto algún episodio De hecho el que tenéis con Led Varela Ok Creo que también estuvo Una nutria, ¿verdad? Estuvo una nutria, por supuesto Que son dos grandes cómicos A los que yo admiro mucho Y ambos le dieron duro Oíste Sí, ¿no? Ambos salieron de ese programa Ambos vinieron como tú Como sin comer Y con ganas de perderla Por completo Bueno, pues yo Mira, mira Muy bien, muy bien ¿Y tu relación con el alcohol ¿Cómo es? Bien, o sea Sí Creo que no sé cuál es la pregunta ¿Te bebes semanalmente? Sí, como dame ¿Te bebes semanalmente? ¿Ves? Todos los viernes Todos los sábados Pues no bebo porque ya no salgo tanto ¿Una copita de vino en el almuerzo? ¿Cómo es la cosa? No, no, no Eso es muy de... Me quedan unos años todavía para eso Ok Y empezar a beber los toros Y o sea, todavía O sea, yo sé que en algún momento de mi vida Pues haré eso de Un vino con las comidas Te ayuda a envejecer y todo eso Pero No he llegado a ese nivel Ah, yo lo hago Y no estoy tan bien ¿Tú lo haces? Claro Buenísimo Bueno Todo lo contrarresta El salsa fitness que te tomas Viste, claro Esto es lo que me ayuda Esto es lo que me ayuda No eres bebedor No bebo mucho Pero porque no salgo tanto Porque cuando llegó ¿Te acuerdas de la pandemia? Que cuando O sea, que no se podía salir tanto y tal Y había gente que seguía bebiendo en casa Entonces yo perdí práctica Entonces yo, si no soy el mejor No me gusta ¿Bebes solo? Esa es una buena pregunta Que si tú estás solo en tu casa ¿Te sirves algo para, no sé Ver una película para escribir? No, no bebo solo Porque todavía no estoy divorciado Y tengo trabajo Pero... Eso es como de alcohólico Beber solo es alcohólico O sea, me parece que si tú tienes una vida Con la que más o menos estás contento Y bebes solo Eso es apropiación cultural De otra gente Que de verdad necesita esa personalidad Claro Que necesita esa vida Exacto, exacto Alguna vez, de hecho Lo he hecho y me he sentido mal ¿No? Como... O sea, yo por ejemplo Yo fumo también Pero fumo como... ¿Qué? No me puedes preguntar esa vaina Aquí delante de toda la gente ¿No? Eh, me hubieses dicho El programa hubiese arrancado mejor No Alguna vez Alguna vez me he fumado... Bueno, da igual No voy a contestar realmente Pero... No, tabaco sí que fumo Pero lo hago de manera muy social Entonces alguna vez fumo en casa solo Pero tengo que estar como triste O sea, tengo que estar como triste Ponerme Coldplay O sea, para entrar como en un mood Que me lo permita Si no, me siento... ¿Y fumaste el tabaco Del que se hacen aquí ustedes mismos? ¿Lo enrolas tú? Eso, de liar ¿Es de eso? Eh, sí, también De todo Yo también soy bueno haciendo eso Pero no con el tabaco ¿No con el tabaco? No, 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 con... Esto es una referencia sexual que no estoy pillando yo No, 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 con orégano, con orégano no No, no, en referencia marihuanera ¿Qué tanto? Puros marihuaneros ¿Hay marihuaneros aquí? ¿Sí, no? Ok, perfecto Mira Yo te puedo señalar una persona Que creo que fuma porros Y seguro que acierto Ok, ok Trata de adivinar ¿Quién es el más fumaporro de todos los que están aquí? Hombre, el más no lo sé Porque seguramente que son venezolanos Son muy competitivos Pero mira, te puedo decir Es que sé que esto Pero por estadística Hay una persona que lleva gorra Dentro de un sitio cerrado Esa persona por lo menos Digo yo que sería un insulto Que no se haya fumado unos cuantos porros esta semana ¿Sí? Nada, mano Pues lo siento Deja de mentir, vale Deja de mentir Aunque tienes más... Tiene más cara de nicero Tiene más cara de nicero Luego lo encontramos allá Mira, Galdir Cuéntame algo Pero no eres de beber Pero ¿Cuál ha sido tu peor borrachera? La que hayas recordado Que hayas dicho Este día la perdí Ese día fue horrible Claro, lo bonito de las borracheras O sea, eso es lo bonito Creo que cuando llegas a tu máximo nivel A tu última evolución como borracho No la recuerdas O sea, que eso es como algo bueno Que tiene el ser humano Entonces no la recuerdo Pero me han contado cosas de ese día Y yo estaba en Corea del Sur Creo que era mi cumpleaños Creo que cumplía 25 años yo Normal, en Corea del Sur normal Corea del Sur normal Eso es lo que hace uno los miércoles de la tarde Va, un ratito Corea del Sur Se toma unas cosas igual No, no, es que era mi cumpleaños Ok ¿Y tu celebración fue conocer Corea del Sur? No, yo estaba ahí Hacía un intercambio Ok, ok Y claro, yo estaba ahí Entonces justo Además era mi cumpleaños pilla en verano Entonces Que es el Cuando pillan los cumpleaños de la gente Pues eso que Cuando vuestros padres intentaban salvar el matrimonio Se hacía como Se follaba en una época determinada Y por eso hay mucha gente que nace en junio Claro Entonces justo Al día siguiente yo me iba a Japón creo Algo así Y entonces casi pierdo el avión Porque yo empecé a beber y dije Bueno, si el avión sale a las 6 de la tarde Digo, ¿cuánto puede ver una persona? ¿Qué estás tomando? Pues tomamos soju Que eso es como un alcohol coreano Ok Que sabe a mierda Entonces claro, te lo tienes que ver muy rápido Entonces es una trampa Porque claro, tú lo que haces es verte muy rápido Porque claro, lo del alcohol es esto Es que tú tienes que tener algo para beber todo el rato Entonces sabe muy mal Entonces tú bebes mucho Y hubo un momento en el que alguien decidió Que era una buena idea Coger un embudo y un tubo Y ya directamente metérmelo por ahí Claro Y además yo no sé Y además como que la gente decía Buena idea así Entonces yo también meto un poco de lo mismo Entonces la gente fue mezclando cosas ahí Yo me lo bebí y tuve como O sea, un apagón Directamente Y luego yo de ahí tengo fotos Tengo recuerdos O sea, tengo ¿Y dónde apareciste? ¿Dónde te despertaste? No, yo me desperté al día siguiente Perfectamente ¿En tu casa? ¿Desnudo? Ok ¿Con el dolor en tu cuerpo? Es que yo estaba perfecto Había renacido Es que si te digo la verdad O sea, nunca me he despertado mejor O sea, creo que Ok, ok, ok Me desperté nuevo Claro, habían pasado ya casi 20 horas O algo así Desde que yo recordaba algo Entonces me desperté desnudo En mi cama En el suelo de mi habitación O sea, porque Luego descubrí ¿O ya qué es la cama? Creo que llegué en algún momento Pero la vomité Y alguien decidió Porque claro Es que yo ni siquiera O sea, no era mi habitación sola O sea, yo vivía con otros tres coreanos Que los que nunca había hablado Porque no compartíamos idioma Pero te desnudaron Porque... ¿Alguien me desnudó? Alguien te desnudó Y mira, espero que se llevara algo también O sea, no sé lo que hizo Pero oye, se lo merecía Claro Porque te acostó Te acostó Te puso de lado Te bajó en la cama a vomitar Si me dio un beso en la frente Pues oye, mira Eso que te has llevado Fue muy poco Claro, desperté Y luego Me fueron contando Que yo en algún momento De la noche Perdí el conocimiento Pero seguí bailando Que eso está guay No, claro Es un buen nivel de borrachera Claro, claro Entonces yo seguí bailando Y en algún momento Alguien decidió irme a casa Y claro Le vomité Entonces tuvo que quitarse la camiseta Porque la había vomitado Luego le vomité En su pecho desnudo Que eso es algo como Creo que es una categoría de porn hub Sí, yo creo Yo creo que es una categoría porno No una buena Pero sí es Y nada Y de hecho Tú no saliste en un vídeo Que se llamaba Two girls one cup De casualidad No eras tú Era vómito Era vómito Y nada Y luego Y ese Pobre chaval Se llevó la peor parte Porque además Era el último En llegar al cumpleaños Y esa fue la peor borrachera Pero recuerdas La primera en tu vida La primera Y con qué empezaste a beber O sea ¿Cuál fue tu primer encuentro Con el alcohol? ¿Y a qué dado? Bueno, yo empecé a beber Bastante tarde Yo empecé a beber Con 18 o algo así Ok, un adulto Y esperaba que fuera legal Ok, sí Y de hecho Claro, como igual En que Venezuela Es que lo puedo contar Y mirad de la gorra Como si fuera porreta También Y me ha dicho que no Pero Pero la primera vez que fumé yo Que fumé un porro Fue en Holanda Ok, oh Que yo fui en plan De aquí es legal También nadie me puede decir nada Claro Y el alcohol con 18 Qué correcto, qué correcto Me encanta, me encanta Claro, luego Mucho peor Porque claro Los porros que te dan allí Son para gente que fuma Ok, claro Entonces me sentó fatal También Y Y pues fue con 18 años No creo que fue En una Pues en la fiesta esta de ¿Y con qué tipo de alcohol? ¿Recuerdas? No, no me acuerdo ¿Qué se toma aquí Cuando sales a rumbear? ¿A rumbear? ¿Has dicho? Sí, a rumbear No sé cómo me dicen acá No, me encanta Cuando te vas de fiesta Claro Es que si yo digo rumbear No te imaginas una rumba flamenca Otra cosa No, no, no Aquí la gente hace botellos No rumbear Como O sea que Nos lleváis años de ventaja Pero cuando Pues supongo que Lo típico Vodka con naranja O con limón Ok Roncola Roncola Ok, es que es muy parecido Lo que estás tomando Estás tomando roncola Pero no es bueno Bueno, que esto lo llaman Cuba libre, ¿no? Sí, sí, sí Cuba libre es la de ahora O es la de antes Es que eso es lo que Es el trago Es un trago nostálgico O es como O estamos celebrando Lo que hay ahora No, es un trago Totalmente nostálgico Ah, vale, vale Es que de verdad Y pregunta rara ¿Galder es un nombre vasco? ¿O es un nombre español? ¿De dónde es? Es un nombre vasco Es un nombre vasco Claro No es muy común No es nada común No es nada común Es... Es... Significa pregunta ¿Significa pregunta? Sí Y esto no lo sabía ni mi padre Cuando me lo puso ¿En serio? Pero mi padre O sea, esto Lo tienes que saber tú Del país Perdona que te he tirado del móvil No, no, tranquilo, tranquilo Culpa mía No, no, culpa mía Vale Deja por una vez Que los españoles Admitamos nuestras... No Entonces él Esto lo tienes que saber Porque los vascos Son muy fans De lo suyo Ok O sea, son muy fanáticos Del país vasco Entonces mi padre Nunca aprendió euskera Que es la lengua Nativa y oficial Del país vasco Entonces No tenía ni idea ¿Qué significaba? Claro, él para compensar Dijo Voy a ponerle a mis hijos Con nombres muy vascos O sea, en su mente Era espectacular O sea, él decía Claro, pues yo no sé euskera Pues voy a joder la vida A mi hijo Con un nombre que nadie entienda Y porque, claro Porque me puse ese nombre Que para el país vasco Está guay Pero justo nada más Ponerme el nombre Claro, cuando yo era todavía pequeño Dice, pues vamos a ir A Torrevieja Que está al lado de Murcia Donde la gente ni siquiera sabe O sea, la gente La verdad es del país vasco Y piensa que es Mordor Porque nunca han ido hacia allá Está como muy lejos Y menos entendían tu nombre No, no, claro ¿Y tienes hermanos? Tengo un hermano Mira, mi padre se llama Carmelo Ok Que es un hombre que está guay Y las mejores pizzas de Venezuela Para que sepas ¿Las pizzas Carmelo? Las Carmelo's pizza Un clásico, clásico, clásico ¿Está troleando? No, no, no No, no, no Cero, cero, cero De unas pizzas Cero, 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 cero Baratas, baratas Por eso es que son populares ¿Qué pasa? Que me ves cara de pobre aquí No, no Ajá, pero entonces ¿Cómo se llama otro hermano? Bueno, claro Mi hermano ¿Carmelo, tu papá? ¿Galder? Claro, mi padre se llama Carmelo Realmente Yo nunca he escuchado Una traducción del nombre de mi padre Pero mi padre Como era muy vasco Y que era muy fan Dijo Voy a ponerle a mi primogénito Que es mi hermano Mi nombre Pero se lo voy a poner en vasco Y le llamó Carmel Que fonéticamente ¿Verdad? Fonéticamente Entonces, claro Le pone ese nombre Le lleva a Murcia Y entonces, claro La gente empieza a decir ¡Ay, te llamas Carmen! ¡Qué nombre tan bonito! Y mi hermano No es Carmel Claro, pero en la explicación Se pierde todo Y el Galder no era tan difícil de explicar Es como nombre raro y ya No, la gente O sea, la gente Lo que pasa es que La gente nunca me Nunca me llama por mi nombre Suena como la primera parte De un nombre raro venezolano Para ser venezolano Tenías como Galder Jellinson Sería un nombre totalmente venezolano Sí, una Galder Yolexi Es la versión femenina Galder Yolexi Galder Yolexi Estoy seguro que existe Es de Cabimas Una bella zona venezolana Una bella zona venezolana Y es que creo que aquí es ilegal O sea, como ponerte O sea, no sé si te lo permiten O sea, creo que Te harían preguntas O te investigaría Hacienda O algo Mira, y ya me estás hablando De que tú te muevas temprano ¿A dónde te muevas? Te muevas a Torrevieja Es el nombre Torrevieja Pero tú eres de Bilbao Naces en Bilbao Te muevas a Torrevieja Sí Y Torrevieja, por lo que entiendo Era como una zona un tanto más rural Que Bilbao Bueno, no O sea, es una zona como Bueno, hay más macias Hay más macias Claro Esta, ¿no? Mira, mira Entonces, Torrevieja es un lugar Como más peligroso, por lo que entiendo Sí, o sea Porque además, sobre todo Porque yo acabé viviendo Como una zona de viviendas De protección oficial Ok Que las viviendas De protección oficial Son como las viviendas De los barrios más pobres Ok Más peligrosos, por ende ¿O no? Exacto, sí Son como pequeños parques Temáticos de Venezuela Entonces, claro A mí me llevaron allí Entonces, claro Fíjate Tú ves mi aspecto, ¿no? Entonces, claro A mí yo creo que allí Directamente en esos barrios La gente no me hacía nada Como por pena Por lástima, por lástima Sí, claro Porque creo que la gente Como con el aspecto que tenía Entendían que O sea, que era como Estaba feo Como atracar a una persona como yo Porque es como atracar a alguien Con discapacidad Como que realmente Y no aprendiste trucos callejeros No aprendiste nada ¿Qué? No, no, que va Nada del gueto No tienes nada de eso en ti Mira, yo recuerdo Una vez yo tenía 16 años Venía con Es que, claro Venía con unos cómics De una tienda de cómics Claro, obvio Y un chaval de 7 Es que, bueno Me estaba atracando Y le dio tanto bajón al chaval Ver que yo no hacía nada Para defenderme Que a mitad de O sea, que fue como Una de estas cosas de como Va tío, déjalo O sea, como me siento mal Toma tu teléfono Toma tu teléfono Comics Ya que tanto O sea, además Como que me había quitado O sea, lo típico que El pardillo este De las películas americanas Que ni siquiera se dan cuenta De lo que le están haciendo Y tal Me devolvió dinero O sea, como Él me había quitado dinero De un bolsillo Que yo Lo típico que te lo mete tu madre Como para almuerzo Que yo ni siquiera sabía Que lo llevaba Y un tío fue como Tío, toma Mira, tenías 10 euros aquí Y se fue Y no te has dado ni cuenta Claro, claro Horrible Mira, y en época de colegio Hay alguna especie de Grupo, estigma, cliché Estereotipo En el que estabas metido tú Que sí, los que leían cómics Por lo que entiendo Claro O de los más populares O el músico Que sacaba una guitarra En el salón y cantaba No Bulería, bulería No sé qué se canta acá No sé qué se canta acá Claro, porque todos en España Somos andaluces Claro, claro Obviamente Y esa es la única música Que no sabemos De hecho es Bueno, yo estaba cantando Una canción de Abisbal En realidad Pero Sí, sí, claro Claro Que es andaluz casi Que es de Almería Bueno, se le puede contar Como andaluz Bueno, ¿en qué grupo Pertenecías en el colegio? Pues, a ver Yo era gordo Que eso ya Automáticamente El instituto es una personalidad ¿Full gordo? Yo era full gordo O sea, hablaba con otros gordos O sea, que Claro, o sea De hecho O sea, esto era torrevieja O sea, allí Nadie se planteaba Cosas de igualdad Ni de Pues eso Inclusión social Y tanto ¿En el internet hay fotos De galder gordo? Sí Sí, sí Si pueden conseguir Sí Y sin pagar O sea Póngela aquí Póngela aquí Alfredo Ponme una foto De galder gordo aquí Para que la gente lo vea Ok Listo Sí, sí Yo te la envío Me la pasa Me la paso Una bien gordito No, bastante Bien, bien Bien, bien Bien Y si no Yo la retoco yo por Photoshop Para que te quede el contento Por favor Por favor Por favor Pues eso, claro Esa era una personalidad Que yo tenía Entonces Directamente en el recreo Pues nos juntábamos los gordos Y era Y estaba bien Y de vez en cuando tenías Como se metía Algún amigo Como más delgado Como para demostrarle A esos otros amigos delgados Que él también Como es que no le importaba Claro Como que tenía amigos Jugados también Sí, claro Muy inclusivo Muy inclusivo Claro De hecho En mi grupo había unos gordos Y gays Que eso era como O sea, sumaba Tenía un montón de tías Siempre como En plan Mira Se hacían en la foto El selfie Y se iban ¿Y a qué año te mudas a Madrid? En tu vida Ya más adulto Joven Pues yo me mudé a Madrid Te fuiste de intercambio A Corea del Sur Por lo que entiendo Hice dos intercambios Uno en Corea del Sur Dos Sí, uno para los porros Y otro en Corea del Sur Para Holanda Y otro para Para ver coreanos Pero ¿Elegiste Corea del Sur Por alguna razón en particular? Porque me gustaba mucho el cine El cine coreano Ah, te gusta el cine coreano Claro Y además Eres muy fanático del cine Por lo que entiendo Bastante fanático del cine Y eres eso fanático del cine Que si odio Marvel No, no, no Me encanta Marvel ¿En serio? No todo Marvel Ok Pero sí, sí Me gusta mucho Peor película de Marvel Y por qué Hulk La primera No, mentira Esa no cuento Esa no cuento Pues en Island ni la recuerdo La primera de Hulk Dices Claro A mí me encanta esa peli ¿Qué dices? Está loco O sea, vio la Derrick Vanna Que dirigió Ang Lee Ganador de un Oscar Por dos vaqueros gays No sé cómo se llama Así se llama acá Pero los españoles Lo están perdiendo Brokeback Mountain Dos vaqueros gays ¡Wow! De verdad los españoles De verdad Qué buena esta opción Te lo juro que en mi cabeza Sonaba como Quiero que ese es el título Estos vaqueros gays En la propia película Te revelaba lo que pasaba Era como Bueno Quiero saber Cuál es el título De esa película De verdad en España Brokeback Mountain Y creo que aquí era Dos vaqueros gays Perdón Ajá ¿Esto qué es? Ok, ¿ves? ¿Ves? Esta es la parte Que va a sonar más duro Cuando lo pongamos en postproducción Pero esta es la famosa chicharra Entre grados Que indica esto Que cada vez que suene Tenemos que tomarnos el trago ¿Cómo que me habías dicho? ¿Cómo se decía? Ah, vale Aquí se llama Hidalgo Hidalgo ¿Por qué? Hidalgo Hijo de puta El que deje algo Hijo de puta El que deje algo Pero no va por ti No, tranquilo No me lo tomo personal No me lo tomo personal Suena como violento No voy a dejar nada Entonces no soy yo el hijo de puta Los que nos quieran acompañar aquí presentes También pueden Y los que están Ah, pero yo no tengo que hacer mi Hidalgo Claro, pero tú has ido preparándote Bueno, tienes que tomar a mi ritmo Vale, vale Voy a hacer como un pretrago Y luego hago el dale Vale, vale, vale Aquí ponme música ascensora Sí, pero tú No, relájate Que hago yo el pretrago Es que estoy diciendo Hago un pretrago Y dice Vale, vale Sí, claro Y sigue viviendo No me ha entendido Ahora, gracias, Manuel Ok, vamos, vamos Hidalgo Sí, Hidalgo ¿Qué tal? Muy rico Muy bien Por favor, maravilloso Gracias, gracias Gracias Mira qué eficiencia Ya tenemos otro Una maravilla O sea que claro Tú estás acostumbradísimo Hacer esto Porque ya O sea, vas midiendo perfectamente Me estoy dando cuenta Que me ha subido un poco No voy a beber Voy a beber menos Quiero que sepas, Galder Que vamos como por el 11% De programa Para que lo tengas un poco claro Ahora que queda Alguien me podría tener Una servilleta Porque creo que en algún momento Voy a vomitar Vale No, no sé Un tobo Un tobo mejor que una servilleta No, no Y una servilleta también Para cosas Ambas Ambas cosas Perfecto Gracias Hasta alturas de tu vida ¿Quieres que volverías En algún momento a Torrevieja O a Bilbao A vivir Sí, claro De hecho En Torrevieja Está mi madre Y parte de mi familia Pero irías a vivir Tipo Me vuelvo a Torrevieja Voy a hacer de ahora El show allá Un circuito semanal De hecho O sea Vivir en Torrevieja Sería ahora mismo O sea Fíjate que yo salí de ahí Cuando fui a la universidad En plan Pues como Sale la gente a la universidad En plan Voy a un agora Voy a conocer A los genios de mi tiempo Y tal Y luego descubres Que la universidad Es una mierda Que es lo mismo Pero Sin adultos O sea Que te digan Lo que tienes que hacer ¿Cuál sería El Torrevieja venezolano Chicos? Los Valle del Tui Los Valle del Tui ¿Vale? La llave Vale Les explicamos un poco Que es Torrevieja Es una zona turística Donde la gente Estamos buscando Un equivalente venezolano Hay playa Exacto Playa y delincuencia Playa En la Guaira hay Playa Santería y BPH Eso es lo que hay en la Guaira Esas tres cosas Santería Santería Hay mucha santería en Venezuela Madre mía Pero cuidado ¿Está movido el espíritu? ¿O qué ha pasado? Mira Ok Vamos a hacer la primera dinámica Del programa Vale Te veo frío Creo que hay que calentar un poco más Me ve frío Sí Te veo frío Entonces vamos a hacer El shot de calentamiento Es un shot para que calentemos Y el programa ya esté a tono Pero tú no Cuando yo te he dicho Que ya me has sentado mal El primer tramo O sea ¿Qué has entendido realmente? Sí que toma este Que tiene un poquito menos Tiene como dos milímetros menos Del col Ojo Pero vamos a probar a seco Buenísimo Por un momento He pensado en hacer trampas Y echarlo aquí Pero me he dado cuenta Que me lo voy a acabar oyendo también Entonces no me lo tiene ningún sentido ¿Cuál es el truco? No respiras por la nariz ¡Qué rico! ¿Viste? Muy sabroso Este es el ron venezolano Maravilloso Muy rico vuestro ron Chicos Muy ron Ok y seguido de esto Ah por cierto Usted fue un shot de calentamiento Cortesía de los panas de Yomi Yomi Aplicación de delivery De traslados en Venezuela La mejor que hay Y nos apoyan siempre en este programa Así que gracias a los panas de Yomi ¡Suscríbanse! Publicidad Gracias a los panas de Yomi Exactamente Ya está Por ejemplo Yo nunca he fracasado en un show de stand-up Joder hombre claro No se ha podido Si no vamos a hacer stand-up Si no fracasas Hay que fracasar Hay que ver por cada fracaso O ya Ah vale No solo No solo Un buen yo nunca Para joderlo Por favor ¿Ok? Ok Vale Yo nunca he hecho bullying Otra persona Yo bullying otra persona Joder Pero Todos hemos sido niños Todos hemos sido Además yo podía hacer bullying Porque a mí me hacían bullying Entonces yo hacía contra bullying Realmente bullying Yo no creo que haya hecho No entonces no bebas Mira Tengo un amigo Que podría Echarme una mano en esto Porque él sabe si he hecho bullying o no Podría traerlo aquí Podría ser mi comodín De esta pregunta Pero es que vamos a hacer varias Vamos a hacer varias Yo te guardo David Yo te tengo Me voy a ir acá en un rato Para que te ayude David Yo no he hecho bullying nunca No voy a beber Porque yo no he hecho bullying Yo creo que sí Calla Tú buscaste a tu amigo Ahora bebe Pues tu amigo dijo que sí ¿Quién te manda? ¿Quién te manda? ¿Quién te manda? Yo nunca he olvidado Cómo llegué a mi casa Vamos Joder hombre Es caro Yo nunca he leído El chat de otra persona Mientras esa persona Está distraída Mi actividad favorita Favorita Le hace y pone encimita Me encanta A mí me encanta hacer eso En el metro Divino divino Ok Yo nunca he trabajado En una inmobiliaria Pero Claro que he trabajado Pero eso es un dato Que tú tienes que saber De algo Tú lo has preguntado A alguien esto Yo sé cosas Galder Yo sé cosas Yo sé cosas Yo sé cosas Es como rarísimo esto Porque Vale 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 Yo nunca Me he estado cagando Justo antes de montarme En una tarima A hacer un show Hostia claro Hostia 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 De hecho una vez Es que Bueno Cuenta 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 cómo fue Pues es que Había muy mala Ventilación En ese backstage Entonces Pues yo digo Con que no entre nadie En los próximos cinco minutos Con que no entre nadie Y tal Y yo cierre bien la puerta Pero claro Tenía como Una ventilación así Y entonces claro Se colaba hasta el escenario Se quedaron Porque en una sala Muy pequeña Habían cincuenta personas Y el backstage Era pues como En la mitad de esta habitación Entonces claro Si lo estaban oliendo Mis compañeros Que me decían Galder Estás cagando Y yo decía No Pues que has abierto Que se ha pasado Que está caducado O sea Que estoy haciendo Y luego Yo noté Cuando salí a actuar Que el público O sea No sabía por qué Pero el público estaba raro Esto que está el público Así como Claro Están pensando Si eras tú El que había cagado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Quién se ha muerto? ¿Qué ha ocurrido aquí? Claro, claro Muy mal En perfecto venezolano Detonaste esa losa No pregunta No, por favor Alguien me explica Explicadme Que es detonar salosa No, detonar es detonar Y la losa Es como le decimos Como a la cerámica De la poseta Ah, vale, vale Yo pensaba que decíais Detonar salosa Y que salosa era una ciudad También También Una ciudad Como de gente Que olía muy mal Horrible chicos Que horrible Pero sobre todo Porque era mi piscina Nunca mees en tu piscina Con más razón Es tuya Perdón chicos Ok Cuéntanos tu Manuel ¿Dónde has meado? Yo si, yo si Me voy a morir a piscina Hasta que me salió una vez Una cosita azul Y tuve que salir Vale, pero Es que lo estás diciendo Con tanta confianza Que normalmente la gente Mea como cuando está dentro Pero es que parece Que meaba desde fuera Bueno, no se han visto casos Mira, yo nunca Yo nunca he fingido Un orgasmo Ya estaba viendo Pero voy a ver otra vez Es que ¿Sí? ¿Y cómo haces? Yo también Pues esto Nada, pues Dices Ay, que Lo que pasa es que Para los tíos es más difícil No, claro Tienes que Tienes que buscarte algo Tienes como Y dice Uy, que frío Digo, no Porque soy Sorry, tengo COVID Le dice Ok Yo nunca Me he ganado Una beca Ah, bueno Yo, claro ¿Para qué? Una beca, ¿para qué? Para Corea del Sur Y Holanda, claro ¿A las dos? Una beca para fumar porros Bebe dos veces Porque fueron dos becas Bebe dos veces No, no me engañes Está bien, ok Yo ya bebo Mientras haces las preguntas Y todo Ok, no bebas No bebas Pero yo nunca me he ganado Dos becas Ok Yo, yo Esta está muy Ay, qué pena Qué vergüenza Esto con los amigos Con la gente de España De verdad Ok Yo nunca he lamido Un ano Hombre Muy bien Muy bien ¿A qué sabe Según tú, Calder? Hombre, pues El mío O sea, el que Me prepararon a mí Me lo prepararon también Que no sabía nada específico Era como Cierra los ojos Y imagínate lo que quieras Si te quieres imaginar Una pradera Pues tú Pues ya está No, no has tenido Todavía un ano venezolano Que la mera Me dicen que sabe a llave Porque yo O sea, me he comido varios anos Pero Venezolano ¿Te supo llave? ¿O no? ¿Te supo llave? O a batería O a hebilla de correa Es que he chupado más anos que llaves Entonces que me salga A lo mejor un día chupo un año Y me digo Esto sabe a anos ¿Sabes cuál debe ser? Ok Yo nunca Yo nunca he llorado Después de un show de stand-up No sé si llorar No sé si llorar Está a punto Pero no sé si llorar No, llorar no No está a punto Pero no, no sé cuánto No sé cuánto O sea, me he planteado El suicidio incluso Pero realmente llorar no Claro, llorar no El suicidio nada más El suicidio Sí, pero en plan sin llorar Yo nunca he saludado a alguien Pensando que esa persona Me está saludando a mí Y luego me he dado cuenta Que el saludo no es conmigo Un clásico Yo nunca he sido interrumpido A mitad de un show Por alguien que me dice Que soy muy bajito Es que, bueno Podría haber muchas veces En esta ¿Te lo dices en cada rato? Bueno, de hecho es que Claro, no debería Bueno, a ver No me interrumpieron Durante un show En el vídeo este Porque eso fue peor O sea, porque yo estaba Esperando para entrar al baño Que no es una situación Ya cómoda de por sí Y se me acercó una chica Para decirme Eres muy bajito Y yo esperando Por favor Como Y ahora Y ahora Y ahora Nudo el desenlace Como por favor Como estoy ya metido En la historia Quiero saber más Y me dijo la tía No, solo eso Como que Como la información Lo que usted quiera con ella Entonces Y se fue Y entonces claro Yo luego Como quedaba otra parte Del espectáculo Digo Voy a hablar de esto Pero Desde que dices Desde que pasó eso Ahora mucha gente Me interrumpe en el show Para decirme Era muy bajito Y yo Gracias No, pero está bien Es como un código interno Contigo La gente que te sigue ¿No? Como que ya saben Que eso es un chiste Y medio El otro día El otro día El sábado Un chaval Me interrumpió En el show He invitado un chiste Para decirme Oye Que tú tienes un circuito En Madrid ¿Cierto? Sí ¿Qué día? Pues el momento ¿Y dónde? Está todo vendido ya chicos Ay, perdónenlo No, es nomás Podéis comprar Es que hay nuevas fechas Nada, pues Es en diferentes locales Son viernes, sábados Jueves Miércoles Va rotando Disculpenlo Disculpenlo Hay una fecha Para cada uno de vosotros Sois especiales Vale, vale Ok, bueno Yo nunca Yo nunca Yo nunca Yo nunca Yo nunca He tenido problemas Con la ley A ver Define problemas Claro No, cualquier tipo De inconveniente Que hayas tenido Con la autoridad Con la autoridad Es que Yo soy una persona Yo me porto bastante bien Inconveniente Es que ahora Define inconveniente Capaz te llegaron A una fiesta A la policía Capaz te pararon En la calle Y tenías algo Que no deberías tener Capaz hiciste algo Indebido Y te sacaron De un sitio Es que mírame O sea Te lo juro Si yo Si yo hay veces Porque yo sé Que no tengo nada Entonces hay veces Que estoy deseando Que me hagan las preguntas Porque es esto Como que te para el policía Y dices Venga Como que esto La voy a ganar yo Y muchas veces Te lo juro Esto que hacen controles Y paran a todo el mundo Y cuando me ven Es verme la cara Y es como No, tú Sí, sí, sí Ok Yo nunca he dicho No vuelvo a beber Mañana Pues la verdad es que no O sea Siempre Yo lo he dicho Yo lo he dicho un par de veces Yo nunca he visto Como alguien del público Se duerme En medio de mi show Claro Oye pues Enhorabuena Tú también Cuéntame Que a veces Esto se pone muy largo Eso no llega Pero es que A mí me pasó esto Porque hay un vídeo En TikTok De esto Con una chica Que se durmió Pero claro Yo veo que se duerme Y hay un momento En el que Yo me preocupo por ella Digo A ver si está bien Porque la he visto beber He visto como ha llegado Ah claro Pues estaba desmayada Claro Y entonces Hay un momento En el que le digo A sus amigas No queréis Y además Yo como buena persona Yo os devuelvo el dinero en la entrada Ni siquiera agujando el chiste Ni siquiera agujando el chiste Sino preocupado por la persona Claro Fíjate que a mí me encanta el dinero Yo para decirle yo a una persona Te devuelvo el dinero en la entrada Y le digo a las chicas Os devuelvo el dinero en la entrada Y lleváis a vuestra amiga A un sitio Y dicen las chicas No Que nosotras lo estamos pasando bien Y digo ya Es vuestra amiga La que nos lo está pasando también Y se quedaron ahí Y la chica se despertó en un momento Como esto que te despiertas En mitad de la noche Ok Y mira palos Sí, sí, sí Te lo juro Se despertó así como Como logró Como tener algo de consciencia A su alrededor Yo le dije Duerme Hizo la chica Y se durmió Se durmió otra vez Tío Increíble O sea me pareció increíble Increíble Mira Yo nunca he tenido que soportar Que me cuenten Una anécdota poco graciosa Con la excusa De que puede servir Para mi rutina de stand up Todos los días Es que además la gente Mira tengo un cuento No Tú salgas con un primo mío Y empiezan Es que además La gente con esto Es como O sea yo pongo el ejemplo De yo necesito más trabajo Porque es decir Al final Una anécdota puede ser graciosa Pero tú tienes que convertirla En un bloque Entonces Es lo mismo Como si te acercas A un barrendero Y le dices Un poco de basura Claro, exacto Y digo mira No es lo que tengo aquí en el bolsillo Tengo basura para ti No quiero barrer un poco No No, porque yo estoy en miro de trabajo Ahora mismo Ahora estoy en otra cosa Guau Ok, yo nunca Seguimos Quedan poquitos Quedan poquitos Yo nunca he consumido Cinco o más sustancias Distintas en una misma noche ¿Sustancias de qué? Sustancias Por eso no es tan difícil Sustancias Yo ya he vivido Mira, alcohol Pastilla para el dolor de cabeza Tabaco Van tres Eh... Espérate, espérate Porque las pastillas Para el dolor de cabeza A lo mejor no Vale, dale Pero va Es para poner ejemplos ¿El alcohol vale todo el alcohol? Un porrito Un porrito capaz Vale, vale, vale Ok, ok Llevamos tres Llevamos tres Llevamos tres Llevamos tres Eh... Pastilla de protector gástrico Pastilla para cualquier cosa ¿No? Ok Eh... Sí La... La vitamina C Vale La vitamina C La vitamina C por supuesto Y cualquier... No, está bien Perfecto No has llegado No has llegado No, pero sí Seguro que... Bebe, bebe O sea, no sé exactamente El qué de lo que has dicho Pero seguro que Tengo sustancias No, si llegas a cinco Si llegas a cinco Eh... Yo nunca he hecho un trío No, hombre, no Ojalá Me propusieron una vez Sí Y me dio miedo ¿Dos chicas? Sí Ok Una era mi ex Y otra era mi mejor amiga Que se hicieron lesbianas Al mismo tiempo Fue muy bonito Desde su punto de vista Desde el mío No... A tope con la igualdad O sea, pero qué decir Pero desde mi punto de vista Una mierda Entendré que esto es muy bonito Para vosotras Porque habéis descubierto Pues eso Vuestra sexualidad Vuestra identidad de género Y tal Pero para mí Para mí Que soy Tanto tu ex Como tu mejor amigo Pues a lo mejor necesito una semana Para... Y como en esa semana Me dijeron Oye, que es que nos caes tan bien Que queremos hacer un trío Y dije, no, hombre, no Yo no Porque es que tengo mucha presión aquí Porque tú eres mi ex Y tú eres mi ex mejor amiga ya Calder, quiero que sepas Que esa oportunidad No se va a repetir más nunca en tu vida Claro, es que nunca más Me ha aportado como él O sea, esas chicas Eran dos ángeles Dos ángeles que me cayeron a mí Yo no supe apreciarlo en ese momento Era muy joven Muy inexperto Yo qué sé Guau, te asustaste Te asustaste Me asusté Guau Qué excepción para todo el público venezolano Que te está viendo ahorita Están diciendo, ¿de verdad? Es que claro Para una persona normal El hecho de que yo he rechazado a un trío Pues es como una locura Pero yo en ese momento me asusté Yo nunca he sido invitado a comer perros calientes Normal ¿Quién no? Hot dog Hot dog Ah, vale Es que yo estaba en Corea Entonces ahí comen Vale, vale, vale O sea, sí, sí Ok, entonces voy con otra Yo nunca Yo nunca he sido invitado a comer perros calientes Perros calientes Literal Y en sopa Sí Uy, has comido perro Se come en sopa No vayáis contra cultura Porque es como la forma más Pues yo no lo sabía Yo estuve viviendo un año en Corea Y a los seis meses Me enteré de que se comía perro Pero claro O sea, esto es un poco como Que a los seis meses Te enteraste Te vas desayunando perro todos los días No O sea, que se puede comer perro allí Y hay gente que lo come Y de hecho se come más en verano Y tradicionalmente Es como una comida más De hombres Porque dicen que te sube la líbido Y la testosterona Yo qué sé No lo entiendo muy bien Y entonces claro Yo estaba con unos colegas Y me dijeron Oye, vamos a comer perro Y entonces yo dije Ja, ja Como qué humor coreano Verdad Que nunca terminas de entenderlo Y me dicen No, perro De verdad Que se come aquí No lo come todo el mundo Pero se come Lo que pasa es que claro Yo no fui porque dije No hombre Es decir No O sea, no es que sea vegano Pero quiero decir Hay límites Quiero decir En las cosas No importa Cada poquito No importa Mira que tanto Es para que te cambien el trago Casi que es un favor Que te estoy haciendo Pues eso Que estoy borracho ya 22% de programa 22% De verdad Si vamos aquí dos horas Ya Pero qué está pasando Bueno Pues que no comí perro Pero Ya está ¿No lo comiste? No comí No comí Ah, ok, ok Pero que ahí no lo come todo el mundo Esto es un poco como los toros Que tú sí O sea, hay mucha gente muy fan de los toros Pero si tú preguntas a gente joven O sea, yo Amigos Míos O gente que ya ha conocido en la universidad Que le gusten los toros Nadie Creo que no hay nadie Eh, eh, eh ¿Dónde llevas esto? ¿Dónde te estás? Ese muchacho tiene que tomar eso ¿Dónde te lo estás llevando? Porque de repente Parece que estoy con mi madre En una comida familiar O sea O sea, ¿qué ha pasado en esta borrachera? Que no me he dado cuenta de como Mírate la comida, Galdr Es que parece que cualquier momento Vas a decir Y dile que estaba muy rico el trago Díselo, díselo, díselo Y dile que te parece muy maja Dan un beso No sé Mira, mientras es Superemos Yo Nunca Chicos Ya vaynoslo Todavía no ¿No? Será bueno Sí ¿Tú puedes decir un Yo Nunca? ¿Tienes un Yo Nunca? Venga Ay, por favor David No, desde allá Ahorita venido Yo tiro una Galdr Yo Nunca he tenido sexo con una coreana Hombre ¿Para qué te crees que fui yo a Corea también? Es que estamos aquí, estamos tontos Pero él se refiere a una relación de noviazgo Entiendo que dices Bueno, y ambas Bueno, las dos Sí, sí Las dos, sí, hombre, claro ¿Sí? Claro Yo no soy Digo novio, pero no Hasta el matrimonio, no No voy a decir eso Pues sí, he tenido una novia coreana Tuve, o sea, he tenido varias, de hecho ¿Ah, sí? O sea, varias y son dos Pero la verdad es que me he venido muy arriba con lo de varias Eh, varias Bueno, dos son varias Una en un trimestre y otra en otro Ah, bueno, mira tú Mira tú Bueno, ve, ve, ve Por eso Pues terminemos Yo Nunca lo sigo Ahora sí, chicos Ahora sí Ok, vamos con nuestro juego, Galdr ¿Cómo va? Vamos bien Vamos con otro juego Este juego no está agresivo Este juego más tranquilo La de la chicharra Relaja un poco el ritmo Ok Ya sabes Ok Vale Vamos a ver un juego que se llama ¿Qué prefieres? Te voy a poner dos opciones Tú me vas a decir cuál de esas opciones Chicas Prefieres Ah, vale Dos opciones Me dices cuál prefieres Es que esta pregunta me la hace mucho mi madre Y digo, vale Claro Mamá, chicas Por décimo octava vez Mamá, te lo juro Que mamá David es solo un amigo Te voy a hacer una pregunta Y te pongo dos opciones Tú me dices cuál de esas opciones prefieres Y argumentas un poco tu respuesta Vale Si tu argumentación es muy mala Vas a tener que beber Si lo haces bien, no bebes ¿Ok? Vale ¿Quién decide? Yo Vale Porque soy un dictador Vengo de Venezuela Muy bien Claro Ok, ¿qué prefieres, Galder? Que te caiga un millón de euros ya mismo en tu cuenta Pero vas a tener Sí, sí, sí Pero vas a tener Escucha Ah, vale, vale Que te caiga un millón de euros ya mismo en tu cuenta Pero vas a tener un heckler Que te va a joder todos los shows que hagas por al menos tres años Heckler se le dice la comedia al que te chalequea los shows Que te jode el show Que se pone en el público Mira, pero Ah, que me dan ahí Y te chalequea Un gallego Que vosotros utilicéis ese término, ¿verdad? ¿Qué prefieres? Que te caiga un millón de euros ya mismo en tu cuenta Pero vas a tener un heckler Que te va a joder en todos los shows que hagas por al menos tres años O Te conviertes en el comediante de stand-up más famoso y exitoso de toda España Pero Solo cobrando sueldo mínimo Y tienes una deuda de un millón de euros por pagar Ah, no, el millón Y el heckler Todos los shows, todos los shows El tipo gritando Mira Pues ya es que tengo hecklers en los shows Entonces ya por tener uno más Si ya lo tienes, más un millón de euros Me gusta, me gusta, no veo Respondido bien, me gusta, me gusta El heckler seguro Seguimos, seguimos, seguimos Voy con otro ¿Qué prefieres, Galder? Despertar un día En el cuerpo de Cristiano Ronaldo Es decir, en el cuerpo de Cristo Que digo, hostia Digo, ¿qué es? Esto es heavy ya, esta entrevista Pero no, no, no Vale, el cuerpo de Cristiano Ronaldo Vale, vale ¿Qué prefieres? Despertar un día en el cuerpo de Cristiano Ronaldo Esto no es homosexual O sea, no es como una noche loca No, 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 vas a ser él Te vas a despertar en el cuerpo de Cristiano Ronaldo Y vas a vivir la vida de Cristiano Ronaldo Por completas 24 horas Vale O despertar y vivir durante 24 horas En el cuerpo de Pedro Sánchez Y vivir toda su vida por un día Ah, Pedro Sánchez seguro Seguro Pero imagina, porque la vida de Cristiano Ronaldo Ya me la imagino O sea, es una vida de lujos y tal No, al tratar de ser aburrísima Se para las seis a trotar Eso es Después que sí, se come unos brócolis Y después va a trotar otra vez Claro, esa mierda O sea, yo no la necesito Pero lo de Pedro Sánchez Es que no sé lo que hace ese hombre Sí, para mí O sea, para mí Se quita como una piel Y debajo hay un robot O sea, es como de IA 7000 O algo así Yo digo ¿Y qué harías? ¿Qué harías algo? ¿Siendo presidente de España por un día? Lo primero O sea, lo que preguntaría Es cómo O sea ¿Cómo se toman las decisiones aquí? O sea, eso sería como Mi primera pregunta O sea, como si yo quiero Que no digo que lo vaya a hacer Pero si yo quiero matar a alguien ¿Cómo se hace? O sea, lo primero diría Se puede O sea, como decir Luego, ¿cómo se hace? Aunque no lo vaya a hacer Pero para saber cuál es el camino O sea, esas cosas Porque claro Ese nivel de poder ¿Quién lo ostenta a día de hoy? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? 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 ¿Está bien? Está bien, más o menos Está bien Vamos a pasar Claro, pero ten en cuenta Que como presidente de España Si tú dices ¿Cómo se puede hacer para matar a alguien? Probablemente no lo maten No es como en Venezuela O sea, claro O sea, lo que quiero decir Es que claro Que yo haría esa pregunta Para ver las reacciones de la gente ¿Cuál es el paso aquí burocrático Que hay que hacer para matar a alguien? Ok ¿Te imaginas? Rellenas un formulario Claro, claro La fotocopia del DNI Por las dos caras Porque si no luego Fondo negro Fondo negro con eso Ok, ¿qué prefieres? Este es mucho más conceptual Vale ¿Qué prefieres? Que te salga Un pezón En cada mejilla O cachete Como le decimos nosotros O Que te salga Un ojo En cada tetilla ¿Ok? ¿Qué prefieres? Un ojo en cada teta Más visión Más seco Más Vas a andar sin franela Por toda la vida ¿Qué vas a hacer? Eso prácticamente es un superpoder Es que no sé Es que no Claro, en mi caso Solo tendría que ponerme una faja Que a mí la parte que me vergüenza De mi cuerpo es esta Es como la del bajo vientre ¿Sabes? Y aquí pues dos ojos Para... ¿Sabes? Además que sería muy gracioso Como que alguien La gente te suele mirar A los pechos, ¿no? Entonces cuando te mira A los pechos Ya tiene alguien mirándote Como él Y alguien haciéndote así Como para arriba Como a los ojos de arriba A esos ojos Aprobado 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 ¿Qué prefieres? ¿Un golpe en el ojo De un Mike Tyson O que te cancelen En redes sociales Por todo un mes Pero cancelación nivel Amenazas de muerte Hombre, la cancelación Porque... O sea, yo he visto Cómo pega Mike Tyson Te quedas sin ojo Entonces... Bueno, la cancelación ¿Cuánto tiempo has dicho? Un mes completo Un mes completo Da igual Un mes sin curro Te van a sacar No, no te puedes presentar aquí Te odiamos Bueno, pero tengo dos ojos Bueno... Según Toraymo Tres, entiendo Pero... O casi cuatro Uno por cada tecilla Ok, ok Me parece que está bien Fíjate este ¿Qué prefieres, Galder? Lamer la axila O sea, que se dice axila también Ok, perfecto, gracias Aquí no se dice sobaco Me imagino que no Se dice sobaco ¿Se dice sobaco? Sí Lamer el sobaco Galder Exacto, se dice sobaco Aquí también Lamer el sobaco De un desconocido Que se acaba de bañar Ah, bueno O... Hacerle sexo oral A tu pareja Del momento Después de que haya corrido Un maratón Y se haya metido En un sauna Y haya estado En el metro En hora pico Calurosa El comer en el coño, claro ¿No? Joder, tío Es que... O sea, yo sé Lo que ha... Yo sé Lo que... Yo sé ¿Prefieres un coño sucio Y sudado? De mi pareja De tu pareja Antes que la axila limpia De un desconocido Cara, además tiene como más... No es como... No, quiero decir Esto al final es como las cafeteras Que dicen No las limpies Porque al final va dejando pozo Y ahí es donde están De verdad los matices Que tú puedes descubrir De una persona Yo casi muchas veces digo No te laves del todo Porque es que si no No tengo yo fraganza Aprobado, aprobado Galder sabe Muchachos Galder sabe Ok ¿Qué prefieres? Tener el cuerpo Que siempre soñaste Pero con una inestabilidad Emocional de mierda O todo el dinero del mundo Con una inestabilidad Emocional de mierda Eh... El dinero ¿No? Perdón Quizás soy muy judío En todo esto Pero es que... O sea No sé Es que Claro El dinero no da la felicidad Pero financia tu felicidad De alguna forma Entonces Quiero decir Dinero Dinero Pero vas a estar inestable emocionalmente Vas a estar deprimido Vas a estar todo loco Pero te has dicho Que voy a estar inestable De las dos formas Sí Claro Pero yo soy inestable con dinero Porque la gente por lo menos Cuando eres inestable y pobre La gente te toca los cojones Pero cuando eres inestable Y rico La gente dice Es que Por algo es rico Porque si eres inestable La gente busca muchas más explicaciones Está respondiendo bien Galder Está respondiendo bien No viene una sola vez Perfecto Ok ¿Qué prefieres? Vivir No ¿Qué prefieres? Volver a vivir en Corea del Sur Adaptándote a la costumbre de comer perro O Vivir en Caracas, Venezuela Adaptándote a la costumbre De la devaluación de tu moneda Que todo esté más caro todos los días Me parece increíble Que pienses que lo que me preocupa de Venezuela Es la devaluación de la moneda O sea Como Que esa O sea No hombre O sea Si solo tuviera que preocupar Por la devaluación de la moneda Yo viviría en Venezuela O sea A mí me preocupan las historias Que me cuentan la gente Que conozco hoy aquí de Venezuela Lo de los secuestros Lo de que te atracan No, no Eso no pasa Son mentiras Me han engañado Todo este tiempo Eso es una campaña De la buroquicia venezolana Para engañar a la gente Pero vamos O sea No de hecho O sea Creo que Venezuela es de los países Que más quiero visitar ¿Quieres visitar a Venezuela? Claro ¿Harías shows de estándome en Venezuela? Hombre, claro Yo te los coordino Yo te ayudo ¿Sí? Fuera de verdad De verdad Pero y ahí cuando entras Como en la movida O sea ¿Quién te dice? O sea ¿Quién te saluda? Es que no lo sé ¿Quién te saluda? Papá, estás en entregrados Papá ¿Qué más quieres saber? De verdad Yo quiero ir Ya, después de esto Tienes un solo out seguro En pispa Que son como 50 personas Es lo único que quiero ahora mismo Ahí para adelante Ahí para adelante bien Ok, Galder Última Vale ¿Qué prefieres? Chicos, se acabó ¿Qué prefieres? Qué bueno ¿No? Qué loco, ¿no? Se acabó el huevo Rarísimo Rarísimo Lo he hecho genial Mirad cómo está mi No, buenísimo Pero ¿qué pasa, Galder? Llegó el momento de hacer La primera pregunta shot De este programa Primera pregunta shot No, no Ya ha habido una pregunta shot No, esa fue El shot de calentamiento Ah, vale Aquí sí puedes decidir Yo te voy a hacer una pregunta Maliciosa Yo iba a beber ya No Te voy a hacer una pregunta Que está aquí Está aquí escrita la pregunta Tú decides Si quieres responder la pregunta Y no bebes O si dices Te cambio la respuesta Por beberme ese shot De delicioso ron venezolano Vale La pregunta O sea que si la contesto No bebo Exactamente La pregunta shot Es la siguiente Estimado Galder Barros Gracias ¿Con qué comediante español No trabajarías jamás ¿Y por qué razón? ¿Hay tantos? O sea No lo sé Supongo que con Javier Cárdenas No me gusta nada su comedia O sea creo que no pegaríamos nada Eh No estoy juzgando Chicos respondió No sabéis quién es Javier Cárdenas Claro Claro que sí Todos los venezolanos Conocemos a Javier No sabéis quién es Javier qué Pues o sea Conés de Harry Potter Y los dementores Pero vamos a crear un problema Pues eso pero en la comedia Como un dementor Vamos a crear un problema Que a todos van a la cuenta de Javier No, 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 no Y le escriben Mira Galder te manda Mentira, mentira No gana eso, no gana eso Bueno respondí a la primera pregunta ¿Vale? Lo logró Galder Perfecto Llévetelo, llévatelo Aquí nadie va a beber Por ahora Por ahora Yo no estoy bien Hola cámara ¿Qué tal? ¿Qué tal la cámara? Ese chico más saludante Es muy majo Sí, ¿verdad? Tú también Bueno, si quieren paramos Luego, luego Mira Galder Primer momento de tu vida Que recuerdes que hayas pensado Ay, yo soy como gracioso Como que la gente Como que se ríe Con lo que yo digo Va, tío Pues este momento O sea, no lo pensé yo Lo pensó mi mejor amigo Ok Fue muy bonito Te voy a poner ahora serio Porque Llora, llora Eh, no me voy a llorar Haz de repente ¿Qué piensas? Que soy maricón, ¿eh? ¿Qué pasa? Que voy a llorar No, pero Podría llorar perfectamente Pero Era primero de la ESO Que aquí sería No sé No sé Hay escuelas en Venezuela Mira, sí, Galder Nosotros estudiamos Nosotros estudiamos Primero de la ESO Que es cuando tienes Más o menos 12 años O algo así Perdona Chicos, os quiero Primero de la ESO ¿Qué edad tenías? ¿Qué edad tenías? No, aquí primero de la ESO O sea, vais adelantadísimo O sea, eso nos toca A nosotros muchísimo después Y entonces Era primero de la ESO Y estaba en el autobús Y creo que estaba yo ¿Qué edad tenías más o menos? Como unos 12 años Dos años Y yo estaba como al principio del autobús Porque a mí me gustaba sentarme Y es que yo era muy empollón Entonces a mí me gusta sentarme Como justo cerca del conductor Para ir diciéndole En Venezuela decimos que eres un gallo Que eres un gallo Que es medio nerd Es la palabra Ah, sí, pues aquí es lo contrario Ser un gallo es como el puto amo Claro, claro Bueno, a lo mejor es que Pues eso Y entonces Había un chaval Que me hacía mucha gracia Pero siempre sentaba Como muy lejos Y como que poco a poco Nos fuimos acercando Como intuitivamente Y cuando nos conocimos O sea, los dos Teníamos como la necesidad De decirle al otro Que era muy gracioso Ok Entonces yo no sabía que era gracioso Pero ese chaval tampoco lo sabía Que acabo siendo mi mejor amigo Pero fue como Yo me acerqué a él Para decirle Tío, es que me parto contigo Y él se acercaba a mí Para decirme Es que me parto contigo Y entonces, claro Y luego de ahí Acabamos juntos en Corea Hicimos la carrera juntos Todos juntos No vuelvas a decir Esa expresión Frente a venezolanos ¿El qué? Yo me parto contigo No lo digas más Frente a venezolanos ¿Por qué? Fíjate El camarógrafo allá Casi se viene Y te besa De una vez No soy tan fácil Pero bueno 12 años Más o menos 12 años 12 Tenía yo más o menos 12 años Y llegaste a utilizar Tu, digamos Facilidad Para hacer reír Para ganar cosas En el colegio Cuando eras joven No, pero para perder La he utilizado muchísimas veces Para perder trabajos Para perder de todo Claro Te has hecho comentarios Imprudentes Tratando de darte las de gracioso Y quedas mal Sí, sí, sí He perdido muchísimas más cosas De las que he ganado ¿Recuerdas una? Por intentar ser gracioso Pues mira Cuando era muy pequeño Bueno O sea Yo no pretendía ser gracioso Me pareció bien Yo tenía mejor Como 6, 7 años Y tenía mucha prisa Por llegar al autobús Que da igual Porque sabes que el autobús Aunque tú llegues antes Él sale cuando tiene que salir Cuando están todos los niños Pero tenía mucha prisa Y había como una especie De bloqueo En la puerta principal Y yo tenía una carpeta muy gorda Y entonces No sé qué me pasó En ese momento por la cabeza Que vi una persona muy alta Enfrente de mí Que yo entendía Como que era la que más ocupaba Esto es prácticamente Discriminación Porque quiere decir Como no Claro La más grande Es la que más bloquea ¿No? No bloqueamos todos Que estamos Y entonces Decidí meter la carpeta Por el culo Era un chico ¿Vale? Se le hiciera mejor esto Era un culo masculino ¿Ok? Y entonces le dije Apártate capullo Y era un profesor Y se giró Y me quitó la carpeta Y yo creo que lo último Que dije fue No, que ahí tengo Mis dibujos de colorear Fue como Yo como niño pensando No sé si te habrás sentado mal Lo de Darte con una carpeta en el culo Y llamarte capullo Pero te estás llevando Una cosa con la que yo disfruto Por las tardes Que es coloreando Y capullo vendría siendo Como una especie De insulto acá Si, capullo es como decir Gilipollas O algo así Cabezagüevo Wow Esa era una broma Con la que yo crecí Prácticamente Manolo Cabezehuevo ¿No? Ah, claro Manolo Cabezehuevo Un clásico que llegó a Latinoamérica Manolo Cabezehuevo Llegó a Latinoamérica ¿De dónde era? No sé Pero tendría que ser español Le juro Por el acento, hombre ¿No? No, Manolo Cabezehuevo Estaban en Miami Ah, no, verdad Llamaban a un español Y eran unos cubanos O unos boricuas Llamaban a alguien Que no era español Ya te lo digo yo Y si lo era Lo disfrazaba muy bien Pero creo que eran cubanos Sí, sí, sí Es verdad Manolo Cabezehuevo Un gran hito Del internet Yo crecí con eso Marico Ah, ok Marico es una palabra Que yo no sé Que la utilizáis para todo Para todo Marico sirve para todo De cariño De impresión De molestia Marico sirve para todo Pero marico O sea Como literalmente Significa como persona Homosexual Sí, sí En un momento Podría significar De una persona gay No, ya lo somos para todo Ah, guau Le habéis dado la vuelta Si un venezolano Te dice marico Ese venezolano te quiere Te considera su amigo Me quieren mucho Sí, dice Claro que sí Es verdad Me sé más Arrecho Ok ¿Qué es lo que significa? ¿Alguien me puede ayudar en esto? No se lo digas a un colombiano A un venezolano sí Para los venezolanos Estar molesto Estás arrecho Estás molesto Pero para los colombianos Estar caliente Estar horny O como le decimos en Venezuela Que subo Si un venezolano te dice Que está que subo Bueno, aléjate o aprovecha Las dos cosas Vale Que subo Estás muy cachondo Señor cámara ¿Cómo está usted? No está que subo No está que subo Vale, pero entonces Pero lo utilizáis como demasiado Lo de arrecho Eso está arrecho Eso está no sé qué Ah, porque es estar molesto O cuando algo es muy bueno Eso sí está arrecho Ah, vale Es como decir aquí la hostia, ¿no? Cuando dices arrechísimo Es la hostia Arrechísimo, arrechísimo Ahora lo entiendes Que nunca lo he entendido Bueno, bienvenido a este programa Bienvenido a entre laos Mira, ok Galder Nosotros le decimos Cuando algo es muy piedrero Es que algo es muy malo Vale Es lo más terrible Piedrero Sí, piedrero Le decimos Sí, piedrero Vale Show más piedrero Que hayas hecho en tu vida Tío Es que ha habido muchos, ¿eh? O sea, no estoy aquí O sea, no es por fardar Bueno, no sé que voy a fardar Pero El peor show que haya hecho En un buffet chino O sea Yo no sabía que era un buffet chino Claro O sea, yo pensaba que era un sitio normal Entonces me contrataron Yo acababa de empezar Y encima Era justo el día antes De una grabación muy importante Era como la última actuación Que tenía antes De un sitio En donde me iban a grabar Por primera vez Para salir en YouTube Con unas cámaras buenas Y tal Y entonces yo llego al sitio Y entonces según estoy entrando Digo Joder, parece un restaurante chino Pero supongo que habrá una sala Que sea de stand-up O algo así Y entonces llego Al sitio donde Era más restaurante chino Que todo lo que ya habéis visto antes Que era como mesas Era como donde está el buffet O sea, donde la gente va Y se sirve Y entonces me dicen No, pues ahí actúas Y entonces veo yo No hay escenario Es simplemente como Un espacio vacío Donde acaba la fondue La fondue china Claro Donde acaba esa fondue Hay un espacio Y al lado mío Hay una tarotista Una mujer que lee el tarot Lo que todo el mundo necesita Es un show de stand-up Y entonces yo Lo único que se me preguntó Porque yo era muy tímido Digo, bueno Digo, sin querer yo Pasarme de nada Digo, entiendo que actúo Cuando acabe la tarotista Y me dicen No Mientras ella Como esto es un O sea, la gente Iba sirviéndose comida Mientras yo actuaba Y mientras algunas personas decían Bueno, yo quiero que me lean el futuro Entonces Es Es En un restaurante En un restaurante chino En un restaurante chino O sea, había gente que A la que yo Le incomodaba El paso a la fondue Y todo lo contrario Un show que hayas recordado Como uno especial Bonito para ti Que hayas dicho Oye, este show fue El mejor show Que yo haya hecho No, no, no Un especial para ti Pues la primera vez que actúe Creo que esto fue Con mi puta gracia Con mi compañera Inés Hernán Que fue la primera vez Que actuamos para Fue después de la pandemia Justo además Yo nunca había actuado Para tanta gente Y fue en el Teatro Alcázar Aquí en Madrid Y eran 400 personas O Que era Aforo limitado Porque era justo Después de salir Del confinamiento Entonces Yo flipé Porque nunca había O sea, yo estaba acostumbrado A actuar para como Mucho 100 En bares también O en un teatro Que otro mundo Y la gente como Sobria Era como para mi Era como wow No me pasa No me pasa No me pasa Claro Y flipé Y además Como que entiendes Que hay un ritmo distinto Que la risa tarda en llegar Que hay como unos segundos De retardo Y que toda la tensión Está concentrada en ti Que a veces en un bar No necesariamente es así O alguien está pidiendo un trago O alguien está haciendo cualquier otra cosa Sí En los bares te pasa muchas veces Que es como De verdad tío Te estoy interrumpiendo O sea Como algo Actúa así Es como raro Wow Ok Y tengo entendido Que en tus shows Has tenido contacto con venezolanos Como que tienes tu comunidad venezolana Que te va a ver El otro día O sea Casi superan a los españoles ¿En serio? Bueno Si descontamos a los canarios Superaban O sea Realmente sí O sea El otro día El otro día fue como Porque de repente Sabes que el acento canario Y el venezolano Son similares O sea Sé que para vosotros no Y para los canarios tampoco Casi idéntico Exacto Cantan un poco más ¿Verdad? Pero claro Entonces Hay un momento En el que tú Automáticamente Cuando piensas que estás hablando Con un venezolano Vale Pensaba que lo estaba haciendo tan bien Que no tenía que beber Pero se ve que no ¿Y qué tal? ¿Qué tal te va siendo Tu rutina? ¿Tus chistes con los venezolanos? Pues Se lo toman todo muy bien Tienen como Mucho sentido del humor Que es una cosa que O sea Si yo por ejemplo Hago chistes de Vox O de ciertos temas Y tal Puede haber gente en el público En el que se sienta como ofendida Pero O sea Por ejemplo A mí me hace mucha gracia Y esto lo comento mucho Con Daniel Pistola Que es otro cómico Claro Gran para Y es que siempre digo Tío Pero por qué Todos los venezolanos Que llegan aquí Son fachas Es como porque O sea Como de repente Hablas con ellos Y es como que son un poco fachas Y tal Y me hace mucha gracia Ya va ya va Ok ¿Me tienen que ayudar Que es fachas? Ah Como de derechas O sea Ah bueno Pero es que De donde hemos venido Nos traumaron Galder ¿Qué quieres? A nosotros nos traumaron Es lo que me dice siempre Daniel Es en plan Tío Es que venimos de una dictadura De izquierdas Sí Nos traumaron Nos traumaron Galder Claro Entonces Pero por ejemplo Yo puedo hacer muchas bromas con eso Sí, sí, sí No se molestan Y no se molestan Aquí en España Se molestan un poco más Y luego se ríen más Y aplauden menos Que creo que para el ritmo del estándar También es positivo Sí, sí Te deja tener tu ritmo O sea No te interrumpe el aplauso Pero Y te devuelven más feedback ¿No? Claro Y de repente Le lanzas un Budare De repente Y la gente Ah Arrecho Ah Y se emociona Mis panas Y hago así Sí, claro Y la gente Pero de verdad Que muy buena experiencia Con el público venezolano Qué bueno Qué bueno Y llegas a recordar En algún momento Que hayas tenido Como un heckler Que me dices Que tienes muchos Particular Que hay una anécdota Que recuerdas Que hayas dicho Este tipo es horrible O este tipo pasó Cierta situación Que no logré controlar Me acuerdo Cuando empezaba O sea Mira La última vez en Barcelona Tuve que echar a una persona Ah, sí Pero directamente Porque era como O sea Él gastó Todo su tiempo Intervención Con el primer minuto En el primer minuto Me soltó una chapa Yo ni siquiera había pedido intervención Y le dije Tío Vale Pero ha soltado un minuto de chapa Tengo que hablar yo Sí, como ya O sea Como guay Luego volvió a hablar otra vez Y luego ya la tercera Le dije Tío O sea Y además estaba muy borracho Entonces cuando están muy borracho Es como muy difícil Hablar con ellos Me pasa Entonces le dije Tío Tienes que ir O sea Y él dijo que no se iba a ir Y luego se fue Fue una cosa como rara Y la gente lo agradeció Porque es que claro Cuando alguien Está interrumpiendo el show Aunque igualmente Aunque lo que Vayas a decir Como heckler Que yo no Es por demonizar aquí Al heckler Aunque lo que tú vayas a decir Sea muy gracioso Da igual La gente no ha pagado Para verte a ti O sea También hay que tener un respeto Aunque lo que yo haga Sea una mierda Vamos a ofrecerle esta mierda Por respeto a la gente Que ha pagado esa entrada O sea Y luego ya el día Que quieran escucharte a ti O que se quieren ir de copas contigo Que vayan contigo Esa fue la última Y me acuerdo que Una de las primeras Tío Lo hice fatal O sea Porque no sé qué hice Porque Había un chaval muy guapo Ok Había un chaval muy guapo Ok O sea El cámara Mira el cámara Bueno Era como Cerca de ser así guapo O menos guapo Era como ese Pero en español Oh imagínate No pero Era como muy guapo Era como ese Pero con pasaporte europeo Exacto Ulala 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 Era como Esos músculos y papeles Era como Guau No era como De verdad Era El chaval era muy guapo Entonces simplemente Como le Le hice una broma Sobre que era muy guapo Ok No recuerdo la broma Y luego hice el running gag De bueno Que guapo eres tal Y como Al final del show El tío me dijo Ya Como Y se enfadó muchísimo Me dijo Ya es que no me hace gracia Y Como en plan Sé que soy guapo Pero no me gusta Que Es una cosa Que yo no Que yo no supe gestionar Porque claro Yo no veía la faltada En ningún No me gusta que me digan Que estoy divino Si algo así era Era como tío De verdad Y no me estaba Que sabes lo que es Tú sabes lo que es un consultor Estamos tratando de tener una conversación ¿No? ¿No? Pero tú estás viendo No, no, no Porque yo no estoy Y la gente como está bien Vale Vale Y yo tengo que beberme todo esto Pero es psicológico Todo psicológico Tranquilo Música de ascensor aquí Alfredito Para que sea menos incómodo Tin 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 Fíjate que me he mentalizado yo para venir a este programa Quiero que sepan que Galder vino en moto Para este programa Y la va a dejar ahí bajo parada Sí Sofía, ¿tú sabes conducir moto? Pues voy a volver en metro Entonces, Sofía Hola, vamos a dejar hoy acá la mano Me he preparado un montón porque no he comido Pero eso no es bueno Eso no es prepararte, es hacer lo contrario Prepararte, no comer es hacer lo contrario Prepararte Pero para que hubiera más espacio para alcohol Así no funciona, Galder, así no funciona Yo qué sé, luego también Me he imaginado como si yo fuera allá Como si hubiera bebido mucho, en plan, como que tenía un hijo Que no iba a ver su partido de béisbol O sea, como que me he imaginado todo En plan, tengo una manutención que no estoy pagando O sea, como que yo me he metido en el papel Pero no, o sea, vale Bueno, hagamos algo, mientras Galder se termina Este fondo blanco, vamos a hacer Un momento especial y maravilloso del programa, Galder No sé si ya tú lo necesitas Creo que varios aquí sí Yo también, vamos a hacer un pipi break Vamos a hacer un pipi break, pero ya va, vale Saliendo todo el mundo a hacer pipi Vale, de verdad Ok, listo Ok chicos, vamos, seguimos Volería Bueno Mira, Galder, ¿cómo vas hasta ahorita? ¿La estás pasando bien? Sí, muy bien ¿Estás bien? Te trajimos unos pequeñitos Sí, exacto Gracias a los paneles de Apartaco Por cierto, estamos grabando hoy en Apartaco En Madrid, en Chamberí Chicos, así que un buen lugar para que se llegue Yo también sería buen público de estándar Claro Y me dices que ya has venido a comer acá, a este lugar venezolano Yo he estado aquí comiendo varias veces ¿Y qué has comido venezolano? Pues arepas, tequeños Y lo otro Y lo otro Que es lo otro, papo No, como sea, patacón Ok Y luego ya es que lo demás es lo mismo Pero en diferentes formatos Sí, 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 es una de un blanco mes con la alza toda rara Galder, hablamos hace rato del anís, ¿no? Sí ¿Cómo te llevas con el anís? Pues no me gusta Oye, yo no sé si tú te has percatado de que el alcohol tampoco se me da tan bien como yo pensaba Y el anís menos El anís menos Este anís me has dicho tú que es un anís venezolano Sí ¿Y esta bandera qué es? Claramente, claramente Bueno, vamos a tomar, vamos a hacer una dinámica que se llama el anisazo Cortesía de los padres de anís el moro, por supuesto Gran anís venezolano, buenísimo ¿Cómo funciona el anísazo? Aquí tenemos anís el mono Sí, yo lo sé, lo sé, lo sé ¿Y ahí por qué soy racista? No, la diferencia La diferencia es que anís el mono no me paga Anís el moro paga ¿Ok? Eso es muy sencillo ¿El moro paga? El moro paga, el moro paga Bueno, depende del moro Bueno, no sé si está siendo como contra racista o racista Entonces ya no sé qué Ya no se han de posicionarme, Manuel Perdón Ok, ¿cómo funciona el anisazo? Cortesía de anís el moro Van a traer en este momento dos shots en este momento a la mesa Danís ¿Qué pasa? Uno solo de los shots tiene anís El otro tiene agua Entonces nos vamos a beber el shot justo al mismo tiempo Vale Y el que arrugue la cara bebe doble Vale Vale Cada uno agarra El que arrugue la cara El que arrugue la cara Era por impresión Exacto O sea, sé lo que quería decir El que arruga la cara bebe doble Entonces no lo puedes oler No lo huelas Velocidad en la lejanía Uno solo de los dos tiene Agarra el que tú quieras Agarra el que tú quieras Vale O sea, yo creo que el que te he cambiado Lo he cambiado por algo Pero por si acaso No, no, no Pero quién eres tú En plan de Como venezolanas No, tienes que haber nacido en petare Para saber la diferencia Vale O sea, que no hay una pregunta antes No hay una pregunta Nos los tomamos al mismo tiempo El que arruga la cara bebe doble Pendiente ya ¿Esa es tu cámara? ¿Esa es mi cámara? Vemos a la general Vemos a esta Vale, vale No quieres hacer una pregunta Para que No, no, no En absoluto Te la vas a tomar Y bueno Vendamos o ya Vamos Uno, dos, tres Anisazo Gracias Anis el Moro Vámonos Se ha rogado un poquito la cara Manuel Manuel ¿Es que has pensado? O sea, que he hecho bien yo En cambiar ¿Qué pasa, Manuel? Que no está rico el veneno No, divino Me encanta el Anis el Moro Me encanta el Anis el Oro ¿Has rogado la cara? No, no, no Nadie se dio cuenta No, para nada Pero si yo tenía el Anis Yo tenía el Anis Menos mal que lo he cambiado Lo logré, lo logré Yo creo que lo logré Vea otro, otro Pues otro para él Que yo estoy perjudicado ya Y él también tiene que estar Dame otro Eh, la de la La de la No, chicharra todavía no Chicharra todavía no Todavía no Todavía no Mira como tienes el trago Eso es para los dos Si la suena Nos bebemos los dos Melisa Ponme otro Anis aquí, por favor Un fuerte aposo para Manuel Que se va a ver otro Anis Por petición de los venezolanos Que se ve aquí Lo hago, lo hago, lo hago Manuel Que guapo eres Ey, ey, ey El de la cámara va a decir Lo estás cambiando Eh, no seas tóxico No somos novios todavía ¿Por qué dos? ¿Por qué dos? ¿En uno solo? No, no, claro Yo no lo paro No, pues para mí lo que ¿Para mí para qué? No, yo pensé que no No, yo me lo voy a tomar Pero a ver Pero no habéis visto Que yo ya estoy mal Que encima que he ganado una cosa Vale, pues tómatelo tú primero No, no, no No, no, no No se lo que al dengo Lo van a matar Lo van a matar a Galder O sea, hasta el propio presentador Yo no, yo no Yo, yo Haz lo que tú quieras Mira, yo, mira Eh, Manuel No caigas en las garras Estos venezos Manuel Por ti Por ti Porque Este ranis de verdad Esto, tío, que asco Joder, tío ¿Qué pensaste? ¿Que no iba a ser? Pensaba que era broma Es que me ha dicho ella Como en plan de Como aquí me ha gastado un ojo Como en plan de Bebe, como que no pasa nada Y te digo Bueno, pues será Será otra vez, ¿no? Galder ¿Has jugado alguna vez Coger, cazar y matar? ¿Cómo? Coger Coger, cazar y matar ¿Pero qué es coger? Coger, acabear Ah, perdón, ok ¿Cómo se dice? Follar Follar, cazar y matar ¿Lo has jugado? ¿Con la misma persona? No, no, no Fíjate F***, mary kill F***, mary kill Ni idea Ok, te voy a dar tres opciones Y tú decías Qué hacer con cada una De esas opciones Vale A una opción Te cazas con esa opción A otra opción la matas Y a otra opción la follas Follar Cazar y matar Ah Pero me sabía que decías cazar como de Cazar Vale Cazar de anillo en dedo Vale Entonces yo te doy tres opciones Y tú decís cazar ¿Veis como la Z sirve para algo, no? Claro, claro Entonces por ejemplo Por ejemplo A ver Coger, casar y matar Versión Famosos youtubers Streaming Streamers Vale, vale, vale Streamers Por ejemplo Coger, casar y matar Ibai Llanos Vale El Rubius Vale Aaron Play Aaron Play Ok Ok Vale Yo me casaría con Ibai Seguro Por la mansión Mucho dinero Porque soy materialista Claro, obviamente Esa es la respuesta correcta siempre El dinero Mataría al Rubius No por nada Me cae genial Pero No he matado a un español Entonces estaría bien Porque es andorrano Entonces no cuenta Como Y luego ¿Follas? Me follaría Aaron Play Que está buenísimo Claro que sí Muy bien Ok, entendiste como funciona Sí funciona Ahora tengo que érmelo No, no, no Me lo follo Ah, vale No, no, no Bebe cuando quieras ver Bebe cuando quieras ver Ok Coger, casar y matar Follar, casar y matar Comedy Central La resistencia Problemas del primer mundo Vale Pero tú sabes que tú no te puedes follar a una empresa No, yo sé Pero es hipotético Calder, es hipotético Es hipotético Vale Me follaría la resistencia Porque estaba buenísima Ok Vale ¿Cuál era? Comedy Central y qué más Comedy Central La resistencia y problemas del primer mundo Mataría a problemas del primer mundo Pero porque ya está muerto Entonces es como El proyecto es lo que ha trabajado Galder O sea, es el mejor proyecto En el que mejor me lo he pasado Te lo digo de verdad Porque estar con Victoria Martín Con Nacho Y con la gente que estaba Era increíble Pero claro Pero ya murió No, no Es que duró Es que duró un mes Entonces fue como un mes muy bonito Entonces no importaría Y me casaría con Comedy Central Porque siempre hacen comedia O sea, estén aquí o estén aquí Siempre hacen comedia Muy bien Muy bien Buena respuesta Ok Coger, casar y matar Galder Luis Piedraíta ¿Sí? ¿Lo pronuncié bien? Sí Ok Luis Piedraíta Berto Romero David Broncano Vale Difícil esta, eh Difícil Ya no te cancelan luego en redes A ver, si fuera solamente materialista Me casaría con Broncano Porque entiendo que es el que más pasta tiene Claro, dinero O sea Porque follaríamos sobre una cama de billetes Directamente Sería como una locura Pero creo O sea, que es el que mataría ¿Matarías a Broncano? Mataría a Broncano Pero porque los otros dos Es como ya matarlos O sea, lo que quiero decir Es como ya O sea, sería pasarte O sea, Luis Piedraíta Quiero decir Luis Piedraíta O sea, a ese Con ese me casaba Porque tiene pinta de que no me va a dar problemas Eso es lo que quiero decir No va a venir a casa borracho O sea, va a fregar O sea, va a hacer las cosas que le toca Es un amo de casa Exacto O sea, me va a tratar bien Me va a dar el espacio que yo necesito Para que yo me desenvuelva Como tengo que desenvolverme Luego Y me follaría a Berto Me parece que tiene A lo mejor no un frontal Pero un Eso es lo que quiero decir Es que claro Vale la respuesta Vale la respuesta Coger casar y matar Oye, mira Como venezolanos medio famosos en España Coger casar y matar Boris Izaguirre Es que tendría que decir una cosa Eres el Primer venezolano que conozco Que más se parece hablando a Boris Izaguirre Sí o no Sí o no Sí o no Te lo juro No sé cómo tomar No, no Epa Galdary Tú no sabes esto Tú no sabes esto Pero yo ¿Cómo que no lo sé? Cuéntamelo tú Por favor Boris y yo bajamos las escaleras Igualito Igualito Bajamos las escaleras con el mismo flow Ponme aquí el video de Boris bajando aquí Así bajo yo las escaleras Idéntico Idéntico Te lo digo Esto te lo digo en serio ¿En serio? No, me lo tomo como un cumplido Boris no Es que hoy Por si está escuchando el podcast Y te Pero que me gusta tu voz Boris, lo invitamos a entrar a 2 Dijo Yo no bebo Coño, tu madre, Boris Tú sabes que tú bebes No lo has tenido todavía en el No lo he tenido en el programa Es que dijo Ay, hay que beber a juro Sí Sí Ay, no Tío, pero si alguien Se puede permitir el derecho de no beber Ese es Boris Izaguirre ¿Tú dices? Yo creo que sí ¿Sí o no? Sí Con un bebedor designado Será Con alguien más ¿Quieres venir y beber por él? En su programa Por supuesto Vamos, lo firmo aquí ya De verdad Pero es la persona Ya no te digo venezolana Del mundo que más quiero conocer Ok, si yo traigo a Boris Izaguirre Y él hace todo el programa Sí Pero todo lo que tenga que beber ¿Lo bebes tú, Loris? Por supuesto Está firmado Está firmado acá Por supuesto Está firmado acá Vamos Lo vieron con los amigos Lo vio a Eduardo Lo vio a todo el mundo ¿Ok? Pero si quieres Empieza a beber ahora Hasta que venga O sea, que me da igual Ya saben Boris Perfecto Ok Coger, casar y matar Boris Izaguirre Vale Carlos Baute Es que está clarísimo O sea, yo no sé qué O sea Dime a quién tengo que matar O sea Y este Oye El Chocas Que no es de acá Pero dijo que tiene familia venezolana Mataría al Chocas No por nada Sino porque A Carlos Baute Te lo tienes que follar No ya por el placer Sino por contarlo Claro Y a Boris Izaguirre Casarme con él Para disfrutarlo toda la vida Claro ¿Quién no se quiere casar con Boris? Lo digo en serio Maravillosa respuesta Galder Me encanta Ok Coger, casar y matar Que te haga un té Boris Izaguirre ¿Cómo? Que te haga un té Que estés tú ahí ¿Sabes? Que estés tú leyendo Y digo ¿Te haga un té? Y yo No, que te lea para dormir Me muero Me muero Ok Que te vese en la frente De repente Y digo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Coger Follar, casar y matar Follar, casar y matar Esto no es un show Ni puta gracia La bromerie Proyecto es lo que ha trabajado El caballero presente Vale Esto no es un show Ni puta gracia La bromerie Vale, esta es ¿Puedo beber? No, tienes que matar Tienes que follar Y tienes que casar No puedes escaparme de esta No Vale Vale Me Joder Me follaría Ni puta gracia Porque Porque Fue un show Increíble Y O sea No sé si nos queda Alguna función más o no Pero yo el tiempo Que estuve haciéndolo Me lo pasé genial Entonces me lo volvería a follar Siempre Esto es como un ex Que te vas a follar Ok Siempre Exacto ¿Verdad? Me entendéis ¿Verdad? En plan de O sea ¿No? Vale No he dicho nada Y luego Me casaría Con Mi show Porque me gustaría Hacerlo siempre Y mataría La bromerie Más que nada Porque creo que Todo lo que teníamos que haber conseguido Con la bromerie Ya lo hemos conseguido O sea No me importaría matarlo De verdad Es que de hecho Ahí está David Que creo que en algún momento Saldrá aquí Y es que Hemos conseguido Todo lo que teníamos conseguir ¿Sí o no? Sí Pues ya está Perdónelo De verdad Esto es muy bonito Casi Ok Coger, cazar y matar Famosos españoles Para los venezolanos Ok Entonces Coger, cazar y matar Hostia Esto es interesante O sea Te voy a dar los tres nombres Que se me ocurrieron de primero Los tres nombres Cuando dije españoles Famosos Los tres nombres Que vinieron a mi cabeza Conocí vosotros también Miguel Bosé Buah A ti es que no es famoso Ni aquí ya Tengo que hacer memoria Como coño Galder Eres tu amante bandido ¿Cómo se te va a olvidar? Miguel Bosé David Bisbal Vale Antonio Banderas Esos son los que vinieron a mi mente Y estos son los tres Mira tío Mataría a Antonio Banderas Lo mataría Precisamente por esto Porque esto es Juego de Tronos Al que menos te lo esperas Lo mataría Lo mataría Simplemente porque me parece Que es el mejor Claramente Y ya lo ha conseguido todo Le quedan más cosas Por conseguir Pero ya Se podría haber muerto Hace diez años Y ya la gente diría Que puto amo Claro Entonces da igual Lo matas por envidia Más que todo Exacto Me follaría Bisbal Simplemente por Por ver como saldría nuestro hijo Con los rizos suyos y los míos Como por ver un poco Te miran los rizos de oro Realmente no entiendo Como funciona lo de hacer hijos Pero quiero decir O sea Pero me gustaría verlo Y me casaría con Bosé Porque creo que necesita Alguien que le cuide Y ¿Sabes lo que quiero decir? O sea Creo que Que yo he recibido mucho Y tengo que dar algo también A los socios Claro Que lo cuides Que le cambies los pañales Esas cosas Vale Ok Coger, cazar y matar No Ni los papeles No Famosos venezolanos Que yo presumo Conoces tú Vale Vale, vale, vale A ver, a ver Danny Ocean ¿Es venezolano? Baby No Me rehuso ¡Claro que sí! ¡No me lo quites! ¡Es venezolano! Pero si es el puto amo ¿Se paga? Vale Me lo follo Danny Ocean Danny Ocean Vale Vale Uy, usted no lo va a pegar ¿Nacho la criatura? Sí No El de chino y Nacho Mi niña bonita ¿Hicese? Sí Vale, vale, vale Es que no se ve Gran venezolano Vale, uno de ellos Vale, ok Y sobre todo el tercero votación Uno que crean que aquí es famoso Venezolano Tenemos a Nacho A Danny Ocean Espérate Servando No, lo conoce No, lo conoce Acapela ¿No te suena? No No te comienes nada Ricardo Montaner ¿Cuál es el puto? Franco de Vita Franco de Vita Franco de Vita Cancerbero 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 Cancerbero, sí Ok, ok El comer, cazar y matar Más raro que hemos hecho en la vida Viene a continuación Danny Ocean Nacho la criatura Cancerbero Me casaría con Cancerbero Ok Porque es que Es que solamente por decirle Rapea para mí Solamente por eso Yo me caso con él Me follaría a Danny Ocean Y mataría al otro Que me daría pena Pero porque no lo conozco tanto No, y no Y sales con él y te embarazas O sea, es hombre o no Es una locura Es una locura lo de ese hombre Te embarazas Además, ya ha conseguido muchas cosas ¿No? ¿Qué más? Último, ahora sí Último, ahora sí Coger casa y matar El último El último Es el último ya Es el último ya Vale, vale, vale Rosalía Nati Peluso Jotío, es que claro Úrsula Corbero Esa sí la conozco De la casa de papel Esa sí Es que la conozco las tres, claro No personalmente, obviamente Pero en tus pajas En tus pajas la conozco No No, no porque O sea, es que yo me hago pajas con recuerdos ¿En serio? Con nostalgia Ah, tú no eres paja nostálgica Exacto Con la España de los 60 Nada más estuvo yo ahí Con el... De la vez en cuando La España de Franco Es lo que te gusta Solo que te pone ticachondo ¿No? Perfecto O sea, es una La, 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 la Nati Peluso Nati Peluso Rosalía Úrsula Corbero Tío, es que Joder, es que no Es que no mataría ninguna Me da mucha pena Mira, mataría a Rosalía Por el mismo motivo Por el que he matado a Antonio Banderas Porque, tía O sea, ya está Tienes todo Tienes todo Y luego Aquí me follo Realmente a nadie Nunca O sea, eso Hipotéticamente hablando Hipotéticamente hablando Ellas lo saben O sea, pero ellas lo saben O sea, les he escrito Y me han dicho No, nunca Entonces Supongo que Nati Peluso Pero porque Mira No Cambio mi respuesta Me follaría Nati Peluso Porque moriríamos los dos Creo que Me follaría de una forma Que moriríamos O sea Haríamos algo como Rarísimo O ¡PAM! Y nos desintegraríamos Como Y Y matas entonces a Úrsula No, no, no No mato a nadie Y me caso con Y ya estaría muerto Que se casen en Ah, no Mocamos a Rosalía Es verdad, es verdad Exacto Que se casen Rosalía y Úrsula Chicos, logramos coger Casar y matar Aplausos para Galdo Por favor, logramos Lo superó De maravillosa manera Pero Viene el momento De la verdad O reto Pepsi Verdad o reto Pepsi Adivina qué Patrocinado por Pepsi No te lo vas a creer No te lo vas a creer Ok Galder ¿Qué quieres? ¿Verdad o reto? Eh... Quiero un tequeño Ahora mismo Que me voy a comer Porque estoy borracho Eh... Quiero... Quiero una verdad Verdad, perfecto Vamos con reto Vamos con reto Porque le dijiste verdad Galder Haz en este momento Tu mejor imitación Del acento venezolano O sea, es el reto Es que me pones un aprieto Ahora mismo No, vamos, vamos Te puedes Con tres rones encima Pero es que tú ¿Qué quieres que acento Te haga yo? No puedo hacerte un acento Mi amor No, no marico No, porque yo ahora mismo Delante de toda esta gente No puedo Es como Es como una oriental Tuqui, ¿no? Como una oriental malandra ¿Sabes qué pasa? Que yo sé hacer acentos Pero los tengo que hacer Bajo presión O sea, tiene que ser En un momento En el que yo Que más presión que esta Que más presión Que 15 venezolanos aquí Esta gente majísima Mira, ese chico me ha dicho Que me quiere La otra me ha dicho Que no me va a atracar O sea, que estamos Es lo más importante Estoy en familia ahora mismo Que no te robe Es lo más importante Pero es que claro Yo, y además Cuando hago un acento venezolano No hago un acento venezolano Hago acentos de gente Que yo conozco Entonces, por ejemplo A mí se me han pegado Muchas cosas de Daniel Pistola ¿Lo conocéis? Sí Pero no habla Luego, yo hago ese acento Y la gente me dice Es que no habla venezolano, ¿eh? Y entonces digo ¿Qué coño habla? Digo, ¿qué habla? Porque él Habla de un polo Es como raro La verdad es que no tiene Un acento normal, ¿no? ¿Habla parecido a él? No No, no sé No, tú hablas como Boris Es un cumplido Es un cumplido literalmente ¿Invita Boris? ¿Invita Boris? ¿Invita Boris? Lo voy a intentar No sé si me va a salir No me sale siempre Tengo que entrar yo A un lugar especial En mi corazón Prácticamente Ay, pero que tatuaje Más bueno que tienes Déjalo así Aplausos para acá Déjalo así Lo intento Lo intento Lo intento Lo siento Lo siento Lo siento Mira, ok Llega el momento De un siguiente juego En el programa Vale En el que puede Que necesites algo de ayuda Galder Viniste con un amigo Comediante español también Con la persona Que yo quiero Con la que me quiero casar ¿Te quieres casar con David? No, porque ya se va a casar Con otra persona Pero bueno Ok, entonces vamos a poner Una silla aquí al lado Me ayudan con los planos Por este juego Vamos a sentar Al señor David Puerto Viene para acá en este momento Muchas gracias Aplausos para ver Nos van a llevar por acá Traes esa silla Mira como Galder lo ayuda ¿No? Mira, mira a Galder ¿No? Mi niño Chicos, ¿ustedes saben Que es un piquito de amistad? Sí Piquito de amistad Piquito de amistad Piquito de amistad Que rápido ¿No? Primera vez No te rayes No te rayes No te rayes Espera los tres Piquito de amistad No, ya, ya Cálmense, cálmense Piquito de amistad Ok, ok, ya Calma, calma, calma Vamos a jugar Vale Vamos a jugar Un juego que se llama Doble Sentido Doble Sentido David Galder ¿Cómo funciona Doble Sentido? Les voy a decir Algunos enunciados Algunas frases Que pueden ser usadas En dos contextos distintos ¿No? Y cada uno de nosotros Va a tener que decir Una frase que funcione En ambos contextos ¿Sí? El que se quede sin frase Tiene que beber Vamos a traerle un trago También a David Por favor Un traguito para David ¿Con qué? Con Pepsi Tráele un roncito Con Pepsi A mi pan No, 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 no Es solo Pepsi Voy a arrancar yo Voy a arrancar yo Para que empiece Vale, vale, vale Ok, ok A ver, a ver Doble Sentido Cosas que puedes decir En un show De stand-up Y en un discurso político Vale Buenas noches Madrid Hoy a quien de las dos Me follo Y esa frase Y esa frase la dijo Galder abriendo un día Y al parecer Era un discurso político Yo iba a decir Creo que todos lo pasemos bien Que es una cosa Que puedes decir En los dos discursos ¿Quieres que explique por qué dije eso? No No, vale Vale Que puedes decir Las citaciones ¿Cuál era el que dijiste? Que todo el mundo la pase bien Que todo el mundo esté bien ¿Sí? Eso lo digo mucho Bueno, este fue ejemplo Este fue ejemplo ¿Nos entendimos, verdad? ¿O que nos entendimos? Vale Váyanos ustedes Váyanos ustedes Váyanos ustedes Cualquiera Ok, empieza David Empieza David A ver Tú no te vayas de la lengua tampoco Cosas que puedes decir Para terminar una relación Y para pedirle A un roommate Que se mude a otro sitio Cosas que puedes decir Para terminar una relación O para pedirle a tu roommate Que se mude a otro sitio Vale Empieza el mismo David Empieza el mismo David Demasiados peos vaginales Muchos peos vaginales ¿Hasta cuándo Tu ropa interior Por toda la casa, pana? ¿Hasta cuándo? No Veo, veo, veo Veo para no les gustó Veo para no No, te puedes follar A ese Pero ¿Qué ha pasado Con tus novias, Galder? ¿Qué ha pasado en casa? ¿Qué ha pasado en casa? O con mis compañeros de piso Que no lo sabes Este es posesivo Con su compañero de piso No, no me gustó Con a ti, por favor ¿Tienes otro David? Eh, no Bebe, bebe también Bebe también Bebamos todo Bebamos todo Ok, ok Vamos contigo, Galder Vamos contigo, Galder Saca otro, Galder Vale Venga Empiezas tú No, empiezas tú Que estás sacando el pelito No, empiezas tú Cosas que puedes decir En un funeral Y en una fiesta de cumpleaños Bueno Al final todos Queríamos al payaso Oye, pero que bien se ve el abuelo Eh, eh, bueno Está bueno Gracias, gracias Gracias, gracias Enhorabuena Si tienes un seguro de vida Y siente que eso lo agradezco Ok, voy yo con uno Voy yo con uno Voy yo con uno Me quedan apenas dos chicos Apenas dos chicos Ok Cosas que puedes decir En un hogar de ancianos Y en un festival de música electrónica Aquí tienes tu pastilla Vale Buena, buena No escucháis nada, ¿no? Nadie Este diente es tuyo Vamos bien, vamos bien chicos Ok, cada uno Cada uno El que la quiera sacar El que la quiera sacar Vamos David, David David, David Cosas que puedes decir En una orgía Y en el urológo Un poco lo mismo, ¿no? Empieza David Empieza David Eh, pasa por favor Oye, pero que es esa verruga Sí Es que si no me la tocas No se va a poner dura Aprobado, chicos Lo alo-lo-lo-lo-lo-lo-lo Lo alo-lo-lo-lo-lo-lo Ok Llegga solo el momento De Yo quiero hacer otro pipi break Yo quiero hacer otro pipi break Ah, bien, bien, bien Yo creo que sea break No, vamos a hacer un pipi break Aplausos para David Muchachos ¡Vamos a hacer pipí, vamos a hacer pipí, vamos a hacer pipí! Ok, volvemos de este pipí break solo para hacer Galder. La segunda pregunta shot de este programa. Me encanta la seguridad que tienes en ti mismo cuando dices, eh, Sasa Fitness y pipí break. No tienes ni idea cuántas veces yo he dicho esas palabras, no tienes ni idea. Ok, vamos a hacer... Ahí quiere verse esto. Venga, espabila, que te veo muy lento, vamos, venga. Estaba guao, quería otro igual. ¿Así? Cámbiamelo. No, no, no. Pero qué participativo que se publicó aquí, ¿no? Y eso, deja que llegues a los comentarios de YouTube, deja que llegues. Este español dejó medio milímetro de... Tienes que decirme, eh, porque yo sé que gallego, allí es un insulto. No, no necesariamente, es como un cliché. No, sois preciosos. No, no, es un estereotipo, es un estereotipo, es un estereotipo de chicas, no, pero eso no pasa. Pero, ¿cuál es el insulto? O sea, porque aquí hay insultos. No te lo voy a decir yo, pero hay insultos para la gente, pues eso, de Latinoamérica. No, 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 no. Pero tienes que decirme cuáles son. No, porque... Es como si... No, porque... Es como si... O sea, sí, es como... Vale, vale, vale. No, pero creo que no tenemos una palabra... Creo que no tenemos una palabra para ofender a los españoles, ¿verdad? No la tenemos. No, no, no. Todos son gallegos. Venga. Exacto, eso puede ser la generalización de decir gallegos, es gallego ya. Pero no... Españolete. O sea... Españolete. Españolete. Eh, pero tampoco... Si suena tan mono. Que no hay, no hay. O sea, suena como a un grupo del que yo me quiero hacer, como... Perdón, lo siento, estaba haciendo a tiempo, a ver si... Segunda pregunta shot, Galder. Tú decides si quieres responder o si quieres beber este shot de ron. Es tu decisión, ya la primera la pasaste. No, no, yo... Me da igual. O sea, te da igual en mi número de cuenta bancaria ya ahora mismo. O sea, en el punto en el que estamos... ¿Cuál ha sido, Galder, el peor proyecto de todos los que has participado como guionista y por qué? ¿Cuál ha sido el peor proyecto en el que hayas participado como guionista y por qué? Va, tío, es que... O sea, no lo... O sea, pero lo digo ya. O sea, me da igual. ¿Melo? No, es que tengo que ver. Es que... Es que... Va, tío, el peor... El peor proyecto. Y por qué, y por qué. Y recuerda que esto lo vas a ver sobrio y te puedes arrepentir. Tengo que decir el nombre del programa, lo tengo que decir. Y la razón por la cual es el peor. Las dos cosas las tienes que decir. O me cambias la respuesta por el shot de ron y no te ganas enemigos en España. Es un cabrón, tío. Mmm... Eh... Lo siento, eh. O sea, es que la historia era cojonuda, pero es que no puedo contarla. Bueno... Da igual porque tampoco le recordaré lo que ha pasado hoy. Lo bonito es que yo también tendré que ver el programa para saber qué ha pasado hoy. Solo va a quedar en YouTube para la posteridad. Ojo, pero... Ok. Me acerco yo también, yo estoy bien. Bueno, terminamos la segunda pregunta, entonces. Seguimos conversando un rato y yo, Galder. Oye, mi cámara está ahí perdido. Eh... Estoy aquí, cariño. A mí no me dicen nada. ¿Estoy bien o no estoy bien? Y que mandando mensajitos en el teléfono. ¿Te has visto? ¿Y la atención dónde está? De verdad. ¿Estoy guapo? Muy bien. Vale, gracias. Galder. Comunicación, vale. Pregunta clásica a este programa. Vale. ¿Quién es la persona más famosa que tengas en tu teléfono? En tu agenda de teléfono. Que tengas ese contacto guardado a distancia de un WhatsApp. ¿Quién es la persona más famosa que tengas ahí? Es obvio. Es Bronca, ¿no? ¿Quién es Bronca? Nunca le he escrito. O sea, lo tengo. Pero me... David Bronca, ¿no? La Resistencia. David Bronca en la Resistencia. Está en mi agenda. Pero nunca le... ¿Y para qué tienes el número? Creo que... O sea, creo que lo tengo por... O sea, porque trabajé allí. Trabajé allí. En algún momento cogí su teléfono para alguna cosa. Pero ya está. O sea, fue como para algo muy puntual. Y todavía lo tengo. Pero nunca le he escrito. O sea, ni le felicito la Navidad. O sea, de hecho, me daría pavor escribirlo. O sea, no sabía qué contarle. Entonces, nunca le he escrito. Muy bien. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Otra pregunta que conocí en este programa. ¿Cuál ha sido la cuenta más cara que haya pagado Galder Varas en algún sitio? Que hayas dicho... Fue algo carísimo o lo pagué. Tío, es que probablemente para cualquier persona sea como una mierda. Y... Pero ¿cuál fue para ti? ¿Cuál fue para ti? Ten en cuenta que mi familia es gallega. Gallega de verdad, no gallega despectiva, como dirías. ¡Ey, ey, ey! No, no, no. Y claro, mi madre es muy ahorradora. Entonces, para mí cualquier gasto, o sea, supone un dolor emocional. O sea, lo vivimos mucho. La cuenta en el restaurante, pues, creo que fueron 130, algo así, 130 euros. Mira, se rió. Se rió un venezolano incluso. ¡Sí, feo! ¿Sabes lo que quería decir en el blande? Este carajo que vino de guatir, riéndose de tío, dale, ¿tos has visto? O sea, y éramos dos, éramos dos, éramos dos. Vale, y éramos dos. Y... ¿Qué comiste? ¿Qué pediste? ¿Qué recuerdo? Pues, creo que fue una fideuá. ¿Sabes lo que es la fideuá? Sí, claro. Joder, tranquilos. Porque yo tuve que cumplir los 17 años para saber lo que es una fideuá. No me habían llevado nunca mis padres. Es que nos sentimos como en desbalance, porque tú sabes que son las arepas, que son los pequeños... Claro, la fideuá es como la paella, pero con fideos. Tranquilos, vale, o sea, seguramente os pongo en contexto. Y nada, fui en un restaurante caro, así de Alicante y tal, y me jodió. Y dije, joder, sé que iba a ser tan caro. Galder, según tu Linkedin... Según tu Linkedin... ¿Te has metido en mi Linkedin? Sí. Rata callejera, tío. O sea, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Aprobaste el TOEFL? ¿Aprobaste el TOEFL tú? Sí, sí, ya probaste el TOEFL, muy orgulloso. ¿Qué consejo le das a los jóvenes que quieran aprobar el TOEFL? ¿Hay gente aquí, en esta sala, hoy, que quiere aprobar el TOEFL? No, claramente no. Ninguno, ninguno, ninguno. Nadie quiere mejorar, nadie quiere salir de España. O sea, nadie quiere... ¡Papi, yo trabajo de globo! ¿Qué coño te pasa? ¿Qué extrañas de Torrevieja, David? David, mira, estoy drogadísimo, galdero. Se piensan que estaba borracho. Pero lo ha dicho David, mientras con su dedo, como si no pasara nada, como si no hubiéramos vivido una familia. Para compartir, para compartir. Pero parecen estos momentos como de malo de película, ¿no? De Aladín, de Jafar, de repente te mete el dedo en tu copa y te dice... Soy doctor malito. Mira, lo venezolano diríamos lo tiene en su cabeza. ¿El qué? ¿Cómo David? Mira, Chama, compórtate, compórtate. Que ya le ofreciste un trío y te dijo que no, ¿ok? Así que por faltar todo el show, compórtate. Compórtate. Perdona, ¿cuál era la pregunta? ¿David? No, ¿qué extrañas de vivir en Torrevieja, galder? Pues, hombre, extraño... Es que realmente no digas nada, que hay una persona por ahí diciendo nada. No, extraño muchas cosas. Sobre todo, lo que uno extraña de los sitios no es el sitio en sí. O sea, yo no extraño una plaza, un árbol en concreto, una playa y tal. Yo extraño el momento en el que estaba entonces. En ese momento era mi madre, mi familia, mi hermano, mi hermana y mi perra. Una perra que solamente la conocí en Torrevieja. Un border collie precioso. Oh... Es que, ¿verdad? ¿Y ya se murió el perro? Murió, sí. Murió. Cuéntame más de él para llorar, mentira. Entrevista a Shirley, entrevista a Shirley. No, 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 no. Mira, ok. Si buscamos tu nombre, que lo hicimos en Google, específico en Google Maps, para ver qué salía cuando ponemos galder. Te sale la localización directa. Sí. Mira qué te sale. Te sale galder clínica dental en Bilbao. ¿No sabes esto? ¿Te sabes esto? ¿Qué dices? ¿Hay un galder? Sí, sí, sí. ¿Dónde? Autorrepuestos galder en Caracas, para que sepas esto. Autorrepuestos galder en Caracas. Lo busqué hoy. Por favor, contactemos. Lo busqué hoy. Lo busqué hoy. Lo busqué hoy. Podemos contactar con Autorrepuestos galder. Y fíjate esto. Y restaurante galder en los Países Bajos. Ah, sí, sí, sí. Pero... Epa, por cierto, no trabaja por delivery. Solo consumo local. Lo veo hoy. Por si acaso... Se puso raro el programa. Galder ya está ofreciendo papeles a las venezolanas aquí. Imagínense. Aquí ha terminado rápido, chicos. Hay que terminar. Ok, galder. Placer culposo culinario. Algo que te guste comer, pero que la gente diga, uy, eso sí es feo. Hemos hablado de culos antes, pero no... No necesariamente. Vale. O sea, que me encante comer y que sea asqueroso. Es que tengo un poco de vergüenza, que capaz es muy... ¿Sabes qué pasa? Que yo soy asqueroso, pero no por algo específico, sino por... Por pesado. ¿Me entiendes? O sea, yo... A día de hoy, y voy a ser completamente sincero, desde hace... Ocho años, como humus todos los días. Uh... Todos los días. O sea, no... Buenos peos, buenos peos. No, porque mi cuerpo ya lo ha asimilado. Ok, ok. Claro, exacto. O sea, mi cuerpo ya ha asimilado que esa es mi... ¿Humus todos los días? ¿Con qué solo? Solo humus. Con una... Con un nacho, con una torta de maíz, con algo. Todos los días. Es asqueroso, porque la gente que me conoce, sabe que... Si yo tengo cualquier tipo de ansiedad... O sea, si yo tengo que enfrentarme a una factura de la luz que no puedo pagar... Algo. Da igual lo que sea. Mi primera reacción, y esto es patético, es coger una torta de maíz y hacer así. Y decir, cago con esto. Entonces, es horrible. Wow. Ya estamos finalizando el programa. ¿Sí? Antes, sí. Falta un poquito. Vamos a hacer un par de cositas antes de cerrar. Por ejemplo, yo te quiero decir una serie de frases venezolanas. Vale. Y yo quiero que tú intentes adivinar qué significan. Vale. Me encanta esto. ¿Te gusta? Ok, voy con la primera. Espera. Cachicamo diciéndole amorrocoy conchúo. Cachicamo diciéndole amorrocoy conchúo. ¿Qué piensas tú qué significa eso? Cachicamo diciéndole amorrocay... Amorrocoy. Amorrocoy conchúo. Perdón. Amorrocoy conchudo. ¿Conchudo es malo? ¿Es malo? ¿Es malo? ¡Ah! Ah, sí. Es como maricola. Habéis dado la vuelta. ¡No! No, 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 no. No, no, no. Tampoco. Perdón, yo no sé lo que significa. Estoy adivinando. Eh... ¿Cómo has dicho? Maracaibo... Cachicamo diciéndole amorrocoy conchúo. Tío, es que... O sea... Eres canario. O sea... Ni idea, ni idea. ¿Qué pasaba qué significa esto? Ni idea, ni idea. ¿Cómo hacemos una traducción que entiendas? Es como que... Son dos animales. No, gracias. Gracias, ¿no? Gracias. Cachica... Cuando tú estás criticándole a alguien una característica que tú quieres. Ajá, exactamente. ¡Ah! Son dos animales. Aquí se dice... Le dijo la sartén al cazo. Ajá, ajá. Exacto. Eso, eso, eso. Obviamente habéis entendido todos. Sí, claro. Gracias. Otro descubrimiento más que... Ok. Ok, voy con otro. Este es un clásico, este es un clásico. Basie. Basie. ¿Qué has dicho? Basie. 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 Eso es como... Ah, estamos bien. Está todo guay. Qué vaina. Basie, qué vaina. Basie. 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 Basie, estamos bien. Somos todos amigos aquí. No, no, no. Está cerca, está cerca, está cerca. Está cerca, pero no. Es que no sepan muchas cosas. Está bien, está bien, Galen. Estás esforzando, te estás esforzando. Sí, vale. Lo he hecho bien, lo he hecho bien. Una sola palabra. Vale. Pajú. Hay diferentes versiones. En España se dice nerd o otaku. No. Ah, es que se lo está llevando por la paja. Se lo está llevando por la paja. No, no, no. Y yo pensando como... Una que me... Te lo juro que yo la he recibido cuando estoy como... Bueno, bueno, Emanuel. No, no es literal, no es literal de paja. Vale, pajudo, no es pajudo. Sí, pajudo es como un chismoso. Como que tú tienes algún secreto y alguien más lo dice. Vale, vale, me la sé. Me la sé. Cotilla. Es que me lo habéis dicho vosotros. Ve, ve un poquito, ve un poquito porque no tú sabes eso. Sí, yo voy a pasar. Ok, tengo una buena, tengo una buena también. ¡Naguara! 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 Pero estás hablando quechua ahora. Es que no entiendo, o sea... O sea... ¡Naguara! ¡Naguara! Como... Impresión. ¡Naguara! ¡Hala! 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 ¡Hostia, a ver, es como una hostia! Sí, sí. ¡Naguara! 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 Lanzate esa con un venezolano en tu show. Le lanzas un naguara y lo matas. ¡Naguara! ¡Yo, Galdé! ¡Tú! ¡Manuel! ¡Naguara! estamos todos borrachos ok qué crees tú que significa la palabra guachimán guachimán puedes utilizarlo en una frase el guachimán del edificio se puso fastidioso conserje el amo de llaves es como el vigilante el vigilante del edificio el seguridad del edificio el guachimán el puerta el puerta el puerta el puerta el puerta si el puerta el portero el portero claro el conserje es el portero lo que pasa es que miran venezuela como nos matan necesitas tener el portero y el seguridad las dos entonces la persona necesitamos el trabajo parte venezuela más o menos acertado y viene del inglés watchman watchman vigilante si es más vigilante que una última antes de seguir una capa lo entiendes no sé si es acá en incluso el que nace barrigón ni que lo hacen chiquito vale esto es como aunque la mona se vista de seda mona se queda gracias galder penúltima dinámica al programa vale vamos a hacer otra servilleta galder vamos a hacer el parley curdo galder vamos a hacer el parley curdo sabes que es un parley una apuesta cuando te juegas un parley ahora sí antes no lo sabía gracias por explicarle parley curdo como funciona hay una página de apuestas que se llama bestamerica 007.com donde yo me juego todo champions béisbol lo que sea me lo juego ahí entiendo que te patrocinan no porque si no no sé por qué ha metido todo el nombre completo no 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 para nada me patrocinan no galder porque yo la uso porque me encanta bestamerica 007.com y yo me jugué un parley un parley es decir una apuesta acerca de tu vida en esa página vale entonces tú me vas a decir que tan cerca estoy a verla pegado del 1 al 100% vale si es el 50 para arriba quiere decir que yo estoy en lo correcto bebes tú si es el 50 para abajo la no la pegué bebo yo vale vale son de mi vida vale de aquí me está mi apuesta de aquí a tres años galder varas hace una exitosa gira de stand up en latinoamérica en la cual le roban el teléfono de aquí a tres años el señor galder varas hace una exitosa gira estando por latinoamérica la cual pierde su teléfono móvil como lo ves yo lo veo como no va a pasar no va a pasar o sea que me roban el teléfono sí pero que ya una exitosa gira si me roban el teléfono hoy o sea y me lo pueden robar perfectamente de hecho me lo habéis robado al final es que no me ha quedado claro no sabes quién tiene tu teléfono entonces entonces que vas a responder yo respondo que no que no pasa pero no porque no me puedan robar el teléfono sino porque una gira exitosa yo por latinoamérica no la veo todavía entre de aquí tres años lo voy a decir de aquí a diez después de salir entregrados te van a sobrar ahora sin duda te van a robar después de salir entregrados pero vas a ir a venezuela hacer tu show has ido maracaibo no es que nunca está nunca está en latinoamérica vamos yo voy a guardarte esta gira es en serio de verdad sí vamos a hacerlo vamos a ver maravilloso vamos a hacer estoy flipando bebo yo igual porque galder dice que no va a girar después cuando él gire beberá él yo he vivido por lo que más dicho eso de que de que me quieres que me ha gustado mucho no sé lo que ha dicho pero he hecho algo así siento que tienes una conexión cool con los venezolanos sí sí verdad bueno la chama del trío ni se diga no la futura esposa la señora de calde de barra espabila porque porque te pregunto esto porque yo siento que tú podrías estar venezolano porque le damos tres meses en venezuela y lo convertimos es que nunca está en venezuela claro no sabría yo te voy a hacer una porque yo no sé si tú sabes esto este programa sabes que te hablé antes de mi mejor amigo no como te hablé antes de mi mejor amigo es que no te lo he dicho es venezolano también tu mejor amigo venezolano claro el que te dije de la escuela y tal ah en serio no te lo había dicho porque yo no lo veo o sea que decir yo yo no lo ves como un venezolano porque está en general a la gente no no lo ves como no le pones como categorías quiere decir o sea no es tu amigo y si estoy contigo es tan pequeño pero he caído ahora digo coño es venezolano o sea sus padres sus padres no él él nació en venezuela claro y estudió contigo es pequeño claro estoy pero cuando teníamos 12 a los escuchar algo igual que yo nací vas con la ciencia lo has escuchado alguna vez decir mamá pero tampoco me ve como vasco has escuchado a tu amigo alguna vez decir la palabra mamá huevo no no está venezolano no 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 porque él vino muy joven que te pensas que está mandando huevos no 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 y que es el huevo no no sé tú sabes esto y lo de mamar también lo sé pero tú sabes que ustedes para los huevos para ustedes los huevos son los testículos claro no no la la polla no no para el venezolano el huevo cuando tú dices el huevo es polla el pene así sí sí o sea que mamá huevos es gracias vale yo pensaba que era como yo te lo juro que sí porque danil pistola utiliza mucho esta obvio venezolano sí 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 mucho mucho sino que la utiliza mucho de mamá huevo y siempre digo una persona y como como teniendo dos solo uno no como ahora me ahora me encaja no como vale cuando es venezolano hablando de huevo es pene no te confundas vale 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 de nada te lo juro que si de nada españa de nada por este conocimiento que te estoy regalando yo pensaba dios que es raro dios solo uno está teniendo dos no sé cómo aprovechar todos los huevos no comentó ok lo que te iba a decir es que nosotros en este programa tenemos la autoridad de otorgar el pasaporte venezolano la ciudadanía venezolana aquel que se lo merezca aquel que se lo merezca entonces antes no 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 antes me das los papeles venezolanos tú no sé para qué los quiero ahora mismo nosotros tenemos la posibilidad de otorgar ese papel el pasaporte venezolano la ciudadanía venezolana no sirve de mucho pero igual te lo podemos otorgar si respondes correctamente en las preguntas de la siguiente y última dinámica del programa vale que es el examen para obtener la ciudadanía venezolana pasen aquí en la computadora estoy muy nervioso ahora no pasen aquí en la computadora aquí yo voy a ponerle ustedes lo verán luego en postproducción aquí galder si lo va a ver en primera persona te voy a hacer una serie de preguntas de opciones simples esto lo puedo leer no así claro examen para obtener la ciudadanía venezolana yo que sé por si acaso te hago un par de preguntas vale tú si respondes afirmativamente o no dependiendo de lo que suceda en este juego te vamos a otorgar no podrías haber hecho esto antes cuando no estaba borracho no no ahorita es el mejor momento primera pregunta para ver si galder varas obtiene la ciudadanía venezolana cuál es la moneda de uso diario en venezuela el bolívar el dólar de uso diario el bolívar el dólar el euro o el peso colombiano cuál es la moneda de uso diario en venezuela el bolívar el dólar el euro el peso colombiano vale es que perdón en mi respuesta o sea yo sé que la que no vale nada es el bolívar pero quiere decir el dólar tú dices que es el dólar galder opina que es el dólar si a ver la oficial es el bolívar ok ok veamos cuál es la respuesta pero yo creo que la que utilizáis es el dólar no veamos la respuesta correcta la respuesta correcta es todas las anteriores e incluso culo también se acepta de vez en cuando entonces todas las anteriores las utilizamos todas las todas si tú no vas a dar dinero galder que pueda venir en cualquier forma sabes eso con lo que quieras lo que quieras lo aceptamos entonces bebe 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 que no la pegaste bien oye pero yo quiero el pasaporte también me devuelvo irme a borracha a casa ya si es que no ya uno menos tenemos no que siendo pregunta calder completa la frase los venezolanos son alegres hermosos sexys trabajadores esta me la sé a ver todas menos trabajadores que no que no que eso son los andaluces todas 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 las anteriores la respuesta correcta es los venezolanos son desierto selva nieve y volcán como no va como vas a saberte esa galder por favor está facilísima vuelve a ver vuelve a ver vamos con la siguiente vuelve a ver vamos con la siguiente ok galder el tequeño es un desayuno un snack una cena un postre el tequeño es desayuno snack cena postre todas 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 el tequeño es sagrado mamá huevos el tequeño es sagrado aplauso para galder que es la primera que responde bien vale siguiente galder en tu opinión me la sé me la sé me la sé como anicero como anicero especialista cuál es el mejor acompañante del anís yogur bebida achocolatada medicina para la tos como los traperos sumo jugo supongo que cada uno tiene su preferida pero para mí la buena es yogur mira sabes lo que tengo manuel el cariño de todas estas lo tiene claro que tiene respuesta correcta es cualquier cosa en estado líquido cualquier cosa tú sabes quién es este personaje sí no no pensaba que era ruso para que lo vean usted para que lo vean usted también aquí no pensaba que era el ruso este que sale así como el ejo él es un prócero venezolano le dice la demencia me podéis pasar el meme en algún momento ok ok seguimos ok galder quién es vladimir obviamente no conozco a vladimir un estudiante un futbolista profesional un atleta olímpico o alguien que tiene que lavar su uniforme obviamente o sea por la imagen podemos ver que parte del uniforme es marrón y no creo que fuera la intención de los diseñadores pero no voy a decir esa porque me parece una faltada muy grave es que tiene que elegir entre una de estas futbolista profesional lo parece atleta olímpico claro o sea no en cualquier país pero en venezuela quién sabe yo diría que es estudiante es estudiante y es el artista más influyente del milenio luego te lo paso también para que lo veas pero estudiante valio ok última cuando fue la última participación de venezuela en un mundial de fútbol cuando fue la última chicos mosca cuando fue la última participación de la vinotinto de venezuela en un mundial de fútbol 2002 1930 1954 1975 cuando fue mira yo diría 1975 pero en mi corazón espero que sea 2002 porque llamándola llamándola la vinotinto es que me parece precioso es que tiene que ser 2002 chicos bueno galder la respuesta correcta es que es un mundial que es un mundial porque nunca hemos ido galder nunca hemos ido a un mundial galder jamás jamás galder nunca galder bebe por tristeza con nosotros bebe de tristeza bebe de tristeza bebe de tristeza chicos y bebe 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 chicos yo creo que luego de analizar las respuestas de galder yo creo que le voy a otorgar la nacionalidad venezolana gracias chico no sirve de mucho pero la doble nacionalidad te mandamos el pasaporte pero ahorita no hay material no hay sistema entonces te lo pasamos cuando lo tengamos listo te pasamos eso sistema está caído galder has prometido un show de cincuenta personas en venezuela cincuenta personas no cincuenta tú vas a llenar no cincuenta cincuenta sería de puta madre cien 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 claro que sí cincuenta no quiero cincuenta cincuenta y les pagamos el billete a esta gente te voy a parar la gira en serio cien cien te han cuadrado ya la reche si vale si lo cuadramos estaba pensando que aquí lo matan aquí no tres ciudades le consigo tres ciudades si? ya cuatro te matan ya cuatro ya si no te digo ya la cuarta ya es como a tu riesgo ok chicos ha llegado el momento de hacer la última pregunta shot última pregunta mira no depende de ti galder si tu respondes o bebes depende de ti wow wow muchísimas gracias es que probablemente me olvide de vosotros mañana porque ya sabéis olvidarme de muchas cosas y tu esposa también gracias muchas gracias soy majésimos gracias esa chamba te coge y te destroza para que sepa para que sepa no te no no te no te por coger me refiero a coger venezolano si te he entendido si te he entendido y ella te ha entendido también y es que a mí si es que la chica te folla y bueno quedas paralítico si no es que tú no conoces ¿de dónde eres tú? ¿de qué parte de Venezuela eres tú? de Alhaca sin duda sin duda y o sea te deja paralítico y te roba aparte o sea las dos tú a mí tú a mí el corazón última pregunta para Galder Varas muchachos sencillita Galder para que no tengas que beber y responda yo he bebido ya no tiene ni que ver no pero estoy aquí Galder ordena de más talentoso a menos talentoso a los siguientes comediantes españoles vale de más talentoso a menos vale de más talentoso a menos talentoso o sea que el último es el peor vale vale exactamente tu amiga Inés Hernández vale David Broncano la resistencia David Suárez que va a estar en entregrados por cierto e Ignatius Farai Inés David 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 e Ignatius Inés Broncano David Suárez e Ignatius eres un hijo de puta o sea ¿quieres que lo suena tener? no 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 porque después me vas a mandar cortar la respuesta y te voy a odiar pero la tienes ¿no? tienes la respuesta en tu mente ¿no? pero que la diga que la diga si encima después de beber soy gilipollas sí uy te estaba fuerte Galder es que si estaba fuerte para ti imagínate yo Galder concluimos entregrados por el día de hoy lo logramos lo logramos vamos y solo estás medio borracho ¿qué tanto? ¿qué tanto? medio de qué estoy piojo si no no entiendo nada yo hoy ahora mismo la última pues la última pues estoy en este peo ¿una última? pero si ya ha acabado ya ha acabado acapei la Meli acapei la Meli esta me quiere coger de verdad porque lo que vea que vea que luego no se va a arrepentir la última vez es la última ey 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 cambié de opinión ella te va a robar ella no 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 Chicos, gracias por venir el día de hoy Gracias por venir Vení usted de Gander Tiene muchísimos shows estando acá en España Y próximamente en Venezuela No boda Gracias hermano, gracias por venir Salud, salud, gracias a todos Hoy somos Fondo Blanco Gracias por ver el video Gracias por ver el video